Obviamente también uno a veces agarra fastidiado o que no hay una fila, no hay un orden. ¡Me pinches! ¡Qué hueva! El morbo de decir de quién es hijo, por ejemplo, en este caso yo. Vamos a ver qué pedo, a ver qué trae el vato. A ver si como su jefe. A ver qué pedo, si como su papá. Tengo la fortuna de tener el bajo cesto de él cuando estaba con los bravos del norte de Ramón Ayala. Lo que pasa es que ahora con este rollo nosotros no nos podemos aventurar a cambiarle la orquestación al grupo. Porque si no ya no somos norteños. Ahorita es una rola cada dos semanas. Valiste madre. Y ya el niño te está diciendo, o el chavito diciendo, ¿qué onda güey? Está comiendo tu rola. Pero la otra, ¿qué onda? La otra. Al comediante, se baja a darle chocho. Lo agarraron y lo superaron, compadre. Pero lo agarraron, güey. Pero las veías así como locas, agresivas. Señores de Experiencia Regia, cómo no. Saludos a toda la banda que está ahorita conectada. Bueno, no conectada, que está viendo el canal de YouTube de un servidor. Y hoy tenemos a un gran grupo de aquí de Monterrey para el mundo. ¡La leyenda y saludos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo andas? ¿Para qué nos invitaste? ¡No, hombre! ¡Vamos! ¡Israel! Fíjate que sí. Tenemos que usar influencias. No, no, no. Ya teníamos. Ya hace mucho. Mal influencers. Mal influencers. Porque te digo, hemos estado entrevistando a muchos grupos, pero oye, ¿cómo no entrevistar a la leyenda que ya cuántos años, carnal, de carrera? ¡28! ¡Ah, eso es su perra madre, güey! Sí, pero ya cansas las rodillitas. ¡Claro, güey! ¡Claro, ya! Ya estás con las tumbas y empiezas a ser octavos. Cuando empezamos no había reflujo. Se te alborota la dulce, le daba la cervecita, un cafecito, una galleta amarilla. Oye, ya cuando empiezas, oye, papá, ¿y vas a hacer leche de lo nombre? ¡Un río pan! Oye, 28 años, carnal. ¿Qué hagas, ajo? Con 18 años profesionalmente, digo, profesional en cuanto a los discos, ¿no? Claro, pero 10 años chingándole antes y, bueno, ya 18 con material y con discos. Oigan, ahorita la onda, pues obviamente por lado tu, señor padre, la música, pero quiero saber cómo llega la música a cada uno de ustedes, por ejemplo, acá, bueno, cómo empieza la música, porque siempre, yo lo digo esta pregunta, claro, puede ser un compa, un primo, tu hermano, o escuchando al jefe que, este, mientras se está escuchando una chévere, metiendo unos p***os ahí a alguien, a la jefe, a un vecino, porque lo están subiendo la patrulla, pero siempre de morro empieza la música. Sí, a mí me gustó siempre la música, desde de muy chico. Pero todo morro. Y fíjate, mi jefe, en ese entonces era banquero y enfrente estaba una tienda para también Vendía bancos. Ah, no, no. Robaba bancos. En el país. No dejaba el país. En el fin. En el fin, compadre. Es más, en el fin. Patrocinaban a los tigres. Y se cruzaba, y mi jefe siempre le gustó así la música, invasores y todo. Y me regalaba los, los de qué relámpagos. Los casas. Invasores, sí. Que los 15 boleros de ahora, yo quiero música, güey, quiero acordeón. Y terminé en la pinche Carmen Romano, compadre, tocando el pinche violín, güey. Dije, los líricos no te dan, güey. Y no es lo mío, y un día, güey, dije, nada, ya, la pinche música. Y un día llegué, y mi papá ya tenía unas tumbas, y me estaba haciendo tocar con el vecino, 20 años mayor que yo, y andaba ahí en el compadre, el Bat Cruy, ahí en el centro, tocaba. Que sacó el, de la orquesta de Viena, el vecino. Pero cuando era lo mío, güey, compadre. Yo me iba a la Carmen Romano y traía los, los Walkman, compadre, escuchando Bronco y... Que esos son tus, podríamos, tus inicios. Sí, eso es lo que me gustaba, pero terminé. Vamos a ver, Lupe, ¿quién es tú también? Terminé, pues, en la música norteamericana, siempre fue lo mío, güey. ¿Acá, compadre, usted? Mi familia. Somos bien, este... ¿Pero qué música? Bien perros, rock primero, por mi papá. ¿Qué? Mi papá es... ¿El Zepelin, el CD, sí? Ajá, todo el rock de los, desde los 70 hasta los 80, desde Allman Brothers, llegamos hasta los Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Quiet Riot, todo ese pedo, ¿no? Y con mi tío, cuando fallece mi papá, mi tío me lleva con él como si, vente, güey, ahora tú te vas a venir conmigo a jalar, y mi tío era charro. Entonces, ahí conocí la música de mariachi, de todo ese rollo, y pues terminé conociendo a mis compadres en una fiesta. Y después, por otro amigo, terminó dentro del grupo. Pero música siempre, pero primero fue el rock, y luego mariachi, tú me gustas de todo un poco. ¿Estás a la ver el pedo de cuando los rockeros dices, chinga, güey, me encanta el rock, pero no hay lana, me tengo que hacer grupero, güey? Hay veces los grupos de norteños, el bajista, güey, con el pedo... Así me tocó, güey, me tocó en Cuba, güey. Fui en Cuba y, este, contratamos un mariachi. Bueno, y a mí realmente no... ¿Bueno? Sí, un mariachi, o sea, en Cuba, güey. Un mariachi. Y el mariachi con rastas, güey. Con rastas, nomás porque... Sí teníamos fotos ahí, la verdad, se me fueron, pero el mariachi, o sea, unos con rastas y una morena, este, también, o sea, con rastas y... O sea, pero en eso sí... No pienso decir... No pienso decir una grabada, pero bueno. Qué padre ir a Cuba, güey. No, pero sí me sorprendió. Dije, bueno, qué bueno que saben los pinches rolas de nosotros, ¿no? Y yo, pues digo, tú, por el lado de tu jefe, ¿no? Sí, pues. Pero sí me gustaba, pero sí me gustaba el rap, güey. Me gustaba el rap, güey. ¿Qué escuchabas? MC Hammer, Vanilla Ice, güey. MC Jump, güey. John Enchito. Millie Vanille. ¿Qué? ¿No estás 30, no? ¿No estás loco? Güey, porque yo soy de los MC Hammer. Yo también. Oye, te acuerdas de que hasta salía el pinche Big Boy. Big Boy. Big Boy. Y hasta el Conan, el bárbaro tenía rap, pues, novelas. Bueno, yo no... Compárenme, no sé si es el video del Kentosti. El Kentosti con Kentosti. Aquí están los muchachos que iban a bailar. Antes no nos tocó bailar ahí, güey, pues también mi compadre iba a bailar. Mi abuela me decía, hey, güey, es malo, estás espantando perros, porque te acuerdas que era... Sí, sí, claro. La caca en tu casa. Qué raro chido. Fíjate que siempre me llamó mucho la atención la música y de hoy de primaria, pues, siempre estaba en los concursos... ¿Pero bailes, güey? No, no, primero de canto, así. Segundo de primaria, ¿quién me va a cantar? No, pues yo siempre levanté la mano. No, mames. Sí, sí, me aventaba como siempre en esas ondas. El alumno del segundo B. Pero no me odies, güey. Yo nací en México. O sea, soy chilango. Entonces, cuando me vine a los nueve años a Monterrey, pues, casualmente, vecino de Cheo... Llegó atrás de mi casa, güey, se cambió atrás de mi casa. Y yo... ¿Qué huele? Sí, con ese acento. Saludos a toda la raza del DF. Y, bueno, ahí ya conocí a él y vi todo el rollo de su jefe y realmente lo que era. Y yo no conocía nada de la música norteña. ¿No se ve la magnitud de su papá? No se ve la magnitud, pero ya conforme fui viviendo aquí en Monterrey y veía los discos y los cuadros que tenía en casa de mi compadre. O sea, la madre, güey, o sea, el papá de este güey es un ícono de la música. Ah, sí, ya para mí en un museo ahí en la casa. Sí. Y entonces ahí, pues, ya me empapé de todo este rollo y ya, pues, cuando formamos el grupo, pues, con madre. ¿Y acá, Carlito? Yo comencé a los cuatro años. También vengo de familia de músicos. Mi papá, mis tíos, este... Mi abuelo también fue músico. ¿Y fueron los que te gustaban? Sí, empecé yo como con las rolas de como Alegres de Terán y luego este... Y yo siempre he dicho que en esta onda de la música, si tu cassette estaba en un cuadro, en una, en un tipo, una tiendita rumbo a una carretera regnosa, es que ya has pegado. Pero te vas a que llegabas a las tienditas a los enidad. Ah, claro, sí. Sí, kilómetros, sí, kilómetros. Sí, kilómetros, sí. Y luego estaban Luis y Julián y la chica. Al lado de los chicharrones. Ándale, pero pasaba el tiempo y no se vendían y decían, es que perdí la llave del candado. Y ahí se quedaron. Ni a putazos, ni a más. Pero ahí encontrabas que los cantes de Lima, palomón. Te los compro todos, yo, vato. Ah, güey, es que es el dueño. Y le dije, te los compro, güey. Se les perdió la llave y tenían de Luis y Julián. Una King, una King. ¿Y si los compraste, no? No, nosotros no los quedaban de mí, güey. Pero tenían como de, ya de reliquio, güey, pero de cassette. Ahora, viene... Nosotros llegamos a tener tres cassettes. O sea, sí, se acabó. ¿Cómo grababan eso entonces? Primero fue con Sony y luego en Serka Music, pero los primeros tres sí salieron en cassette. ¿Te lo abrías y los salieron en cassette? Sí, güey. Sí, dale a la plaza, güey. Llegó noticias. ¡Ay, güey! En una salida que hay, luego el compadre acá salieron fotos adentro y la chine a la batería, güey. Se aplicaron la del grupo cuando empezó de que, que, dichos, videos de tres mil bolas, de que el director te dice, en un parque, a dos tomas, güey. Se está rodando así. Y el solazo. Y el solazo, el solazo. Y luego, ¿qué pasa la rueda por aquí? ¿Y le discutan? ¿Qué? 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 Pero era nomás esos videos. Sí, porque realmente el primer video que hicimos nosotros, lo hicimos el de nadie como tú. ¿Eh? ¿Cómo tú? Tú eres, ¿verdad? Convocamos a toda la raza que nosotros conocíamos, pues somos de aquí de Monterrey, o sea, le convocamos a todos amigos, compadres, en un lugar que se llamaba La Bikina. ¿Te acuerdas ahí en el centro? Ahí por ahí, por el consulado. Oye, pero si te das cuenta, se ha perdido un poquito, digo, siguen los videos en YouTube, obviamente, pero a mí me mamaba ese tipo de videos porque eran unas novelas, güey. Sí, sí. Tú veías de los viejones y, oye, a mí me mamaba. Los viejones, los viejones de Julián Garza. Oye, es de Playa Solo, ¿no? Oye, sale un saludo a Javier y a todas las razas de los invasores, no es por una fan de fregar, ¿verdad? Pero el video, como tú dices, era como un cortometraje y sale llorando así en la orilla de... ¿Cómo se llama la chava en el video? Perla. Perla. Está sufriendo. Camilo, vamos a ver. Eso es lo que se te quedó en el video, güey. ¿Cómo se llama? Sí, el drama. La de Abra Cadabra, güey. Ah, sí, güey. Pero que salía el vato con la mullet así, güey. En realidad, fue un Thunderbird y aceleraba en los rines. ¡Ah! Es una calle en su vida. Es una calle en su vida. Ah, el paso de la isla con Faire Máñez. Enfrente del norte. Sí, ya no sé qué barbita era el... Ellos tocaron, nosotros, bueno, cuando nosotros íbamos a los 15 años ahí de huele-baile, güey, ellos siempre tocaban. ¿A dónde ibas de huele-baile, tú? Ota, pues era la lancira, era el fiesta americana, el tío la silla. El golfito. El golfito. Fresón, güey. No iban al Swazwa, digo, al Swazwa ya... Pues es que las amistades de nosotros son acá en sur, güey. Sí, frecuentemente. La verdad. Fresón, fresón, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Era, era un... En ese caso era una disco. Era un caos. Pero no era un caos. ¿Cuánto era como eso? Pero los 15 años, pues lo abrían para... ¿El Noctis dónde era? ¿El Noctis? El Noctis sí nos tocó, pero me tocó y agarrar pedo ahí. O sea, ya no es tan... Ya no como 15 años. Noctis ya nos tocó... ¿Club de Leones? 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 ¿Tú sí vas a... Esa era que era... Había uno aquí... Sí, nos tocó 15 años. La Cueva de la Boca del Lobo, la Cueva del Lobo, ¿cómo le decían? Ah, a ver, ¿dónde, dónde? ¿En San Nicolás? Sí, en San Nicolás. La Cueva, nada más. La Cueva, la Cueva, la Cueva, la Cueva, la Cueva, que hacían los bailes ahí. Donde da la vuelta en Barreán y hacían bailes texanos, güey. Te las saqué como con 150 ya, que no sabía qué chingados sabrían, güey. Ahí abajo en el estacionamiento era Texano Music, Rainbow, eso, los domingos. Llaveros así, de los aretes de las vacas, güey, chingos, así, le chingos. A huevo. Y toda la raza, este no es lo mío, güey. Y aquí estamos en otra zona, güey. Cinco cheves calientes, frío en mano, nomás una, güey. ¿A la Barra Libre nunca fueron a la Barra Libre del Far West? Claro, claro, güey. Que nunca bailabas porque tú al día estabas formado por con el chévere, güey. Sí, güey. Fuimos como clientes y fuimos a tocar también. Fueron a la Barra Libre. O sea, tuvimos esa transacción de ir como clientes y luego a tocar. También el Bat Crew. El Bat Crew, güey, que sí, era. Sí, también. Yo siempre decía, tú entrabas y no agarrabas nada. Y luego te daban unas gorditas en la barra y no las tirabas. Y le digo, pero para las cuatro de la mañana. Y decían, venga, ya no agarren nada. Y yo te miraba, te mirabas en Escobedo, ya por la esterera. Y yo viéndote y decía, ¿tú eres mi papá? Y yo, no, 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 ya no voy. Y yo, no. Llegabas al Super 7, los dos tecates y un huevito kinder. ¿Vas cariocular? Y un huevito kinder. Le damos una feria, era Barra Libre, ¿verdad? Tenía una hueva a andar haciendo Philly y le chingaba diciendo al empresero. Le dábamos una feria al empresero. ¿Qué? Entre todos, 200, 300 pesos le conseguíamos, ¿no? Y nos ponía una botella de Bacardi y Limón. Bacardi y Solera. Bacardi y Solera. Y un... Y un... Y un... Y un... Y un... Y un... Despintabas una línea de trail y toda la capa de rato. ¿A ti por eso? O sea, que si no supiera que era crudo, me internaba. Sí. Oye, a ver, yo te quiero preguntar algo. La verdad, normalmente los grupos de antaño y todo... Y esto te lo voy a decir así chido de que el viejón, pues era... No eran muy... Muy galanes, güey. Tú veas a Don Lupe, pues viejón, feón, pero... Y tú, la verdad, yo siempre te quise preguntar, pues siempre fuiste... Oye, si has sido galanzón, güey. No, ni vamos a que ver. Allí vamos a sacar ayer. Porque es que es cierto, porque yo me acuerdo cuando empiezo la leyenda, el vato era de que... Porque le hice ojo, la imagen era de galán, y las viejas... Y el vato era como que hasta le agarraba desde que... Estaba bueno el grupo, pero pinche vato, güey. Me cagas. Sí, sí, sí. Pinche vato, j***. Sí, güey. El hombre es así, ¿verdad? Que es un vato que está bien, j***. Sí, claro. Las morras también critiquen cuando se hacen de lo... ¿Voltea? ¿Voltea? ¿A poco no se ve súper cagüe con esas nalgos? Y todo así por dentro. Sí, se la va a abrir bien. Pero dice, mi amor, ¿cómo crees que voy a voltear? O sea, es falta de respeto. Ya la había visto, pero hace un chingo. Bueno, que... No había haters de que... Siempre he vivido. De que, güey, cabrón, escuchen mi rola, p***. Sí, siempre he vivido, güey. O sea, sí te tronaban. Sí, y más que... Te digo, es que tuvimos de las dos, o sea, de los bares, donde nadie te pelaba. Y luego de repente empiezas a salir y ya te empiezan a pedir fotitos y que sí, que no. O sea, obviamente también a veces agarran fastidiado de que... O que no hay una fila, no hay un orden. Pues dices, hombre, pinches fotos, qué hueva, güey. O sea, chingado, pues no vengo a eso, ¿verdad? Pero bueno, como quiera, ahora sí lo hacemos, ¿verdad? Hacemos una fila y hacemos un protocolo para tomar las fotos. Y cuando no toman las fotos, no, hombre, pues peor el pedo. P***, la toma. Imagínate, no. Pero sí, digo, porque venían de una... Es una generación de grupos. ¿Quiénes estaban en ese tiempo? Pues mira, sin afán de ir ofendiendo. O sea, ahí está Alejandro Fernández. Como le tiran, le tiran de madre. Todo, le tiran de madre. ¿Quién estaba cuando nosotros salimos? Cuando empezamos a coger. ¿Pero de qué? O sea, de grupos. Ya estamos. Es que fue una oleada de varios grupos nuevos. Firma, duelo, ellos ya estaban. Ya estaban. O sea, ellos ya estaban. Cuando nosotros salimos, salió... Salimos despuesito de duelo, de intenso, de todo. Intenso, sólido. Todas las generaciones eran después de ellos, pero nosotros salimos despuestos. Pero salimos después, como unos dos años después. Porque yo lo estoy diciendo, lo que yo viví es de que las morras cuando... Es de que ya viste este nuevo grupo, obviamente, mi compadre Galán y todo. Veías a los otros grupos y dices, a la madre ese güey, parece mi andador de agua de Michoacán. Pero no te sentías agredido, como vato, güey. Pero luego veías a él y dices, chavato, está chida la rola, pero chico, 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 chico de Galán, güey. Como los vatos. Pero eso también me gustó porque la música... Escuchen la música. Voy a ponernos a bailar y, obviamente, pues el ganchito. Ya fuera de Madrid, les he dicho también, siempre que me preguntan, le digo... El morbo de decir de quién es hijo, por ejemplo, en este caso yo, vamos a ver qué pedo, a ver qué trae el vato. A ver si como su jefe. A ver qué pedo, si como su papá. Oye, le empezamos a tocar rolas, pues con eso nos quedamos. Mi tío Salomón, mi papá y de todo. Y así regresan, ya es pedo de uno. Sí, que tú lo escalaste. Sí, yo creo que ya nosotros lo jalamos. A lo mejor si tú fueras hijo de un comediante, no sé, o no. De Polo, Polo. Sí, lo que tú quieras. Vamos a ver qué pedo que trae este güey, que trae la mole. Si ya vuelven a ir a verte, pues ya esa es onda tuya. Yo creo que eso lo lograron bien cabrón. Digo, ya para el tiempo que llevan y la verdad siempre ha sido un grupo que... O sea, ya, ya, ¿cómo dice? Ya pagó piso. O sea, ya, ya, ya se está. Sí, la madre. La madre. Y nos tocó salir en la piratería. ¿Si fue el diario o no? Claro, güey. ¿10 años? Hacíamos 10 años, güey. Te digo dónde hemos estado, güey. Puta, no, güey, compadre. ¿Cómo se llamaba esa madre? El Cuatreros. El Apocalipsis. El Apocalipsis. Cuatreros estaba con madre, güey. El Cuatreros estaba allá en Sanico. Y la verdad es que la mayoría de los bares estaban con madre. Nos tocaba tocar. A ver, a grabar, güey. A grabar. O sea, pierdas. Entres tus botas que las habías comprado con un chingo de pausa. ¿Es el Mezquital? ¿Cómo se llamaba el Mezquital? ¿El Mezquital? ¿Nunca les pasó que dicen qué vargas estamos aquí? ¿Qué chingados estamos aquí? En la zona rosa nos ha tocado jalar. O sea, no, pero es que realmente tú querías tocar, güey. O sea, lo que querías es que la gente te viera y tocara. Una vez estuvimos en la zona rosa en Reynosa, güey. En Reynosa, en la zona rosa. ¿Motalístico? El Putalis, el caballero. Y el Chano Maniaco. ¡Muchano Maniaco, güey! Bueno, yo acababa de comprar unas botas, güey. Ahí en Estados Unidos, güey. Nos cruzamos para acá, para Reynosa jalar. Y, o sea, es pura tierra, güey. No había pavimento, no había nada, güey. No sé si hubiera allá o sigue existiendo la zona rosa. Y estaban todos los congales así, güey. Y nosotros íbamos a tocar en uno que era un poquito más nice, güey. Pero para trasladarnos a él, dije, chingas mis botas, güey. Y se me compade. Súbete, compadre. Yo tengo camachito, güey. Es que le regalas de compadre, güey. Este, güey. Yo fui a los pinches botas con madre, dije, no. ¿Se acuerdan los primeros sueldos así de que dices tú? Claro, claro. ¿Cuánto cobraba así al principio? O alguna vez así que, oye, hay ocho bolas, setecientos pesos. Yo no creo que ganaba 700 bolas. A veces yo ganaba como 300 pesos en la semana. Sí. Oye, es que los bares al principio, bueno, hace ya 15, 20 años, te daban 150 pesos, 200 pesos. Pero entre todos, ya eran mil pesos la hora. Y pues, órale, entre los cinco, güey. No, pero acuérdate que no se repartió, no repartíamos todo, porque había la caja chica. La caja chica, sí. Para comprar pedestales, cambios. Eso fue una de las cosas que nos ayudaron bastante. Por eso nos tocaban 100 bolas por semana. Como consejo a toda la raza, bueno, y si no quieres agarrar. A ver, dilo. Pero siempre, siempre, nosotros éramos cinco, siempre hemos sido cinco, ¿no? Y siempre contábamos un sexto, de cuánto así, ficticio. Nos pagábamos y a este güey era... Nos pagábamos. Era chido y a la cara chica. Oye, se chingó un micrófono, ahí lo sacábamos. Quítaselo el sexto. Oye, sí, güey, sí lo hacíamos bien. Muy bueno. Ya ahorita nos vale madre, pero... Oye, el sexto es de Lidia Juárez. El sexto ya, el sexto lo corrimos, güey. Lo corrimos al vato. No, pero sí, güey, sí habíamos... Chido, güey. Chingo, güey. Y fíjate, ahorita me acordé de uno. Había una cantina que se llamaba El Año Nuevo, que está a través de los condominios de Constitución. ¿La mitad de esto, güey? ¿Cómo no? ¿Eres dark, no? ¿Eh? ¿Es rockero? No, no, no. Era así cantina de... Ahora ya es rockero. Ah, no sé, a lo mejor sí. No, no me he fijado, pero... Félix un dos meses. Era un precinto muy sencillo. Seis meses o cinco meses que había. Yo creo que es la parte donde más cervezas no se han invitado, güey, porque se supone que viene gente que cuidaban y que la chingaban. No, fíjate. Terminó una rola y llegaba así el mesero. Pues el mesero lo veía, nada más la barra, y luego ya estaba en el escenario. No había escenario. Se lo manda el viejón aquel. Se lo manda el viejón. Oye, sí, 12. Dos de cuartito. Y 12. Oye, güey, toda esa comida. Madre, güey. Hay gente que se desprende de... La verdad, sí. Ya no tocamos. Pero chingón no se pagaron, pero cómo crecieron. No, porque tocaba un chingón de los sesentas, o sea... Sí. De los sesentas, güey, también. Y yo tocaba, empecé tocando la batería en este... El primer instrumento que yo empecé a tocar. Y el baterista, no sé, se fue a mi aro. Algo pasó, güey. Es que, güey, pues vamos a un baterista, ya tenemos que entrar. Hombre, yo mero. Y con el rock de los sesentas, no me volteaba el del bajo. Es que, hijo, esto pinche madre. O sea, chingón de la batería. Más o menos, más o menos. Había que hacer mucho que no le muevo, pero sí. Oye, si acuerdas, por ejemplo, vamos a ir por partes. ¿Te acuerdas de tu primer instrumento? ¿Que te compraste? Sí, me lo regaló. Las primeras cosas me las compró mi papá, ahí en Montevelo. ¿Y qué te compraste? Las que yo me compré... Me compré unas LP Performance, las primeras. Esas las compré en línea. Y luego ya tenía que ir por ellas. Y te acuerdas que en el 30 tienes que llevar la lista. Entonces, paré el carro y me adelante. Y me crucé la carretera y dije, es que traigo unas congas, pero voy a ir a grabar. Me firmaron. Ya llevas ahí tu hoja, ¿verdad? La comienza en cabacho. Y el sellón me fui al Guitar Center de Macallan. Las saqué de las cajas y me lo compré. Las fundas, las eché a la cajuela y me vine de regreso. Unas congas. Sí, fueron mis primeras. ¿Te acuerdas? Ah, compadre, yo creo que con unos 15 mil, güey. Se siente verga, ¿verdad? Sí, compadre, claro. ¿Tú es un ordinario? Sí, sí, sí. ¿Tienes un instrumento comprado? Una guitarra en Soriana, compadre. Una John o Jom, era la marca. Una guitarra acústica. ¿En Soriana? Porque el primer instrumento que aprendí fue la guitarra. Ok. Ahí en Soriana, pues no había barro tampoco. Hablado de un pinche. Ahí en Gran Oque de Gowing. Sí, bien. No, no había ni eso, compadre. No, no, pues tengo 43 años también. Entonces, ya, ya llovió. Ya llovió, como 300 pesos, compadre. Eso costaba las guitarritas esas. ¿Era acústica o acústica? Ah, no, acústica. Así, o sea, muy a fuerza la podías afinar. O sea, era un rollo, o sea. ¿La marca sigue? Debe de. Deben de seguir vendiendo esas guitarras porque son de para John o Jom. Una marca sigue. Es de un gringo que lo vaciaron. Debe de allá que lo agarraron ahí en el puente. Debe de allá que lo agarraron ahí en el puente. Debe de allá que lo agarraron ahí en el puente. Una brecha, el señor. Acá, tu primer instrumento que era el comprado por ti. Comprado por mí. Fue una batería que compré en un pan shop. Me costó como unos 200. ¿Qué es pan shop? Una casa en peños. ¿Es de pan o...? No, no, ¿tú eres rin o qué? ¿Mande? ¿Vivías allá en Estados Unidos? Yo vivo en Mission. Ah, en Mission. Sí. Es like a... Es like a... Jack in the box. Bueno, bueno, bueno. No, bueno, bueno. Better, better. Sears. Sears. Oye, compadre, ¿qué es? No, no, no. Sears, chingate mal. ¿Cuánto sepeneis? Oye, pero te acordabas una... ¿Cuánto salió la... ¿Una tama o qué? No, era una... Una pearl. ¿Una? Pearl. Pearl. Sí. Pearl o negro. Pearl. Ahorita le pusimos la Titanic porque pues ya está bien. Todavía la tengo, o sea, todavía la conservo. La tengo ahí en la trailita. ¿Pero no la traes con el grupo o no? No, no, no. No, me corren yo creo. Que si me ven con la batería esa... No, está bien viejero. Tengo un gatillo pero de cerámica, hijo. ¿Cómo? No, que ya bien... No, re viejísima. Ya se le cayó todo el... Pero qué chido que la tiras de... Sí, todavía la conservo todavía. ¿Acá cargó algo? Fíjate, me fue chido porque... Bueno, mi primer instrumento me lo regaló mi jefe. Un güiro allá en México. No, le compré el acordeón a César Hernández. Un saludo a César Hernández. Iba a vender César Hernández, el acordeonista de Don Liceo. Y mi papá dijo, le quiero regalar una collona a mi hijo porque sí lo veo como muy intenso. ¿Qué acordeón, güey, te regalaron, güey? Lo veo muy intenso. Un gaba en él y tricolor, güey. Te fue bien verga, güey. Sí, güey. Llegué a la prepa y mi cumpleaños y estaba haciendo las clases y que... ¿Le iba bien al jefe? ¿Le iba bien al jefe? ¿Pasó de la... ¿Cómo le iba bien? Sí, le iba bien. O sea, pero tampoco creas que éramos así como... Pero no compraste en Sorián. No, no. No, no. Esto está bien jodido, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué gana, güey? Pero sí, 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 sí. Yo no sé qué es que era ni ahí. ¿Qué gana? Y un terreno de ahí tocaba por... Claro, y aparte, ¿quién lo traía? Entonces me fue con mal. ¿Y si lo tienes guardado? No lo tengo. No mames, güey. ¿Qué pedo con eso? No lo tengo porque... Pues es que en el camino no... Oye, sí. Es que me tocó. ¿Cómo lo dieron? Sí, el camino como que no dimensioné, o sea, de tenerlo. Y la vez pasada, de hecho, yo se lo vendí a un tío de... Ah, pero regresó a la familia. De hecho, regresó a la familia y le hablé hace... No hace mucho a don Ricardo Robles. Se lo compra. Y me dijo, no, güey, lo tiene... No sé, X, cabrón, que yo se lo vendí a ti. Y dijo, ahí lo tiene. Dije, se lo quiero comprar. Dijo, ¿no lo quiere vender? Y era un tricolobio, monito. El tipo del Ramón allá, el icónico. O sea, de esa generación, cuando salió ese acordeón de tricolobio, porque creo que nada más salieron cinco o diez de esa. ¿Te le das una con la cacita, güey? Sí, la cacita. Es como cuando compras, le murió la golfita o la... ¿Cómo se llama? ¿La cabriolet? No, sí. ¿Era la... ¿La cabriolet? No. ¿Que le llamaba la... ¿La golf? Abajito. Ay, se me fue el bicho. Caribe. Es una caribe, güey. Ah, la caribe. La caribe, la caribe. Ya agarras la lana y la... La quiero regresar, la quiero regresar. Sí, yo la voy a estar en el kilo, güey. La quiero arreglar. ¿Tú, Carl, cuál fue tu primer incidente? Comprado por mí, güey. Ajá. Fíjate que he tenido suerte, güey, no... No compras. No me compras. No me regalas. O sea, siempre miraba la raza. ¿Sabes qué? Es el bajo que traigo ahorita jalando, que es un bajo sexto muy querido por mí, obviamente, porque ya no los hacen. Primero que nada ya no los hacen, es como de los ochentas. Y, bueno, el primer instrumento, pues mi papá me lo regaló. Me regaló un bajo sexto y realmente el bajo sexto se los presté a ellos para que jalaran, güey. Yo tocaba la batería y la batería me la regaló mi prima, güey, también. Ah, es cierto. Una tama, güey. ¿Tu prima te tocaba? Mi prima dijo, no, sí, de que... Betineir también dijo, yo quiero una pinche batería y se la pidió a su papá. Le compraron una tama, precisamente. Ah, no, güey. Con esa, precisamente, estuvimos en los bares jalando nosotros. Con la que traigo. Sí, con la que me regaló mi prima. Con esa aprendí. Nos la llevamos a jalar nosotros también un buen rato. ¿Qué le pasó a esa batería? ¿Qué le pasó a esa? Le dimos una chinga, pues ahí se quedó en el mesón, cuando jalamos en el mesón allá en el sur. Y el bajo sexto que traigo ahorita, que tengo varios años. ¿Cuántos años con él? Pues yo creo que tengo unos 10, a lo mejor. Unos 10 años, yo creo. Ese bajo se lo cambiaron a mi papá en California. Mi papá tiene mucha raza que lo admira, obviamente. Claro. Por varias razones. Mi papá trae su bajo sexto y le dice a un fan, un amigo de él o fan o lo que sea, le dijo, claro, cambio, chico. Se lo cambio por el que trae, así la madre. Pero el bajo sexto era un masías, el que trae, güey, era un pinche masías. Es que esos, güey, o sea, el señor ya se murió, güey, la chingada. Todavía sigue la descendencia. Pero quedan hijos de él. Yo no sé, no sé, no he probado todavía la calidad de los nuevos ni nada de eso, pero es un bajo sexto de los ochentas, o sea, muy chingón. O sea, más de 30, 35 años. Y me dice, mi papá sabía, güey, mira, güey, qué onda, está novecito el güey, es de cuantita que lo han sacado. Me dice, ¿cómo ves? Le dije, hijo de su piso. Y conociendo a mi papá, la verdad, le digo a mi papá, no lo vas a regalar o lo vas a andar vendiendo, güey. Si lo quieres vender, le dije, yo te lo compro. ¿Cuánto? Le dije, pues ahí tengo como mil dólares. Se le ven barato, güey. Esas madres son de cuatro mil y cinco mil dólares. Pero lo hizo de qué hora en el paquetito. Sí, mejor el paquetito este, ¿verdad? Y sí, y qué bueno que tengo un instrumento comprado por mí. Sí, hijo de él, mil dólares y llevo el dinero. No, y realmente no hay necesidad de comprar otro, güey. Y tengo la fortuna de tener el bajo sexto de él. Órale. Cuando estaba con los bravos del norte, de Ramón Ayala. Sí, de los 70. Ah, ese no tiene precio. De los 70. Y tengo la fortuna de tener el de mi tío abuelo, de los madrugados del Bahía, de los bajo sexto de los 50. O sea, ahí los tengo en mi casa. O sea, los tengo guardados. No los ni para verlos. No, me tiene una seguridad. Fui de una marca que me patrocinaba y a la raza del staff se le perdió, güey. Y dije, le traigan un jalando a uno de estos, güey. Sí, ¿vivo el álbum? ¿Te lo perdió? No, pues sí, todavía. Sin sueldo, pero se lo robaron. Se lo robaron. Se lo robaron. O sea, una extracción. A mí también me chingaron un strap, pero pues son gajes de loquísimos. Que les pase algo a esos bajos, güey. O sea, no los vas a recuperar con nada. Algo que sí quería platicar con ustedes. Ahorita hemos estado entrevistando mucho. Acabo de entrevistar a Ricky Muñoz, Intocable. Y qué bueno con ustedes, el duelo. Porque no siento yo que la música está dividida, pero obviamente vienen modas. Claro. Nos tocó las cumbias con Selena, Bronco, y luego viene el recodo. Sí, todos los movimientos. Todos los movimientos. Y ahorita, obviamente, hay un movimiento. Sí. Porque el dueranguense, güey. El dueranguense, la quebradita. El tribal. El tribal. Ándale, tribal. Tribal. Ustedes, ¿cuál es esa postura? Digo, yo sé que ustedes son muy abiertos en ese tipo de comentarios, pero digo, que viene esta tendencia de que, por ejemplo, ahorita los corridos tumbados. Y luego viene el corrido eléctrico tumbado reguetonero. Digo, que no, no. Digo, cada quien, digo, y a lo mejor en los 1050, los morridos se van a estar pensando que tu mamá tenía OnlyFans y la verdad. O sea, que es la evolución. Pero ustedes, su música es clásica del regional mexicano. O sea, lo que el tribal también con Ricky, de que es el estilo norteño. Es esto. Claro. Que no está mal que vengan cosas nuevas, pero no. Al contrario. Al contrario. Yo creo que al contrario, compadre, porque nos nos... A lo mejor nos da fuerza para hacer otras cosas o nos pican las costillas para seguir haciendo música, porque a veces que también te quieres, te tiras a los labeles ahí, le he chingado a dormir. Te relajas. Pero sacas cosas nuevas. Aparte que son movimientos que realmente no son competencia. O sea, no podemos competir porque no se parecen. No. O sea, no es nada... Y no nos queda a nosotros tampoco. O sea, también la juventud tiene otra forma de transmitir, de comunicarse. Es otro idioma. O sea, el cambio generacional es así. Meten charchetas. Ya no... Antes la tuba era la mamada. Ahorita ya son charchetas. O sea, ya al rato van a meter toda la orquesta sinfónica de Guadalajara. No lo dudes. Pues ya lo hizo el tri, ya lo hizo el sinfónico, mucha raza de rock en tu idioma. Todo ese rollo. Pues claro que sí. Nada más que todo... Hasta la música se puede fusionar de cualquier manera. Lo que pasa es que ahora con este rollo, nosotros no nos podemos aventurar a cambiarle la orquestación al grupo, porque si no, ya no somos norteños. No, y el dolor adicional. Es lo que dice mi compadre. Nada más. Lo único que sucede es que siempre hay un rotobón descosido y siempre va a haber alguien que consuma de acuerdo a cómo se siente y lo que quiere ser. En este caso, a nosotros nos sigue mucha racita, bien jovencilla, raza más grande y de nuestra edad, más adultos todavía. Entonces, tenemos que cuidar también las rolas que cantamos, porque acá es más amor y desamor. No nos atraemos todavía a hacer algo más. Acabamos de estar la semana pasada, estuvimos en un 15 años. Todavía tenemos público, sí. Imagínate. O sea, está todo. O sea, si seguimos tocando... Eso trae mucho, de verdad. Oye, yo me acuerdo de mis tiempos, cuando llevaba la leyenda a los 15 años, o el papá era facturero, o... ¿Quién era esto? La leyenda. ¡Haz pendej! ¿Qué pedo el pinche viejón que hace? Dejala para el frío. ¡No, es tránsito, guabalupe! Oye, pero... Siempre han tratado perros. Nos invitan los 15 años y la gente cantando... El año pasado que fuimos a... El año pasado tuvimos muchos 15 años. Y tuvimos grabaciones. A las ocasiones. Pinche raza te inyecta bien mamalor, porque tienes puros jóvenes de 15, 16, y gritando con madre dices, oye, qué chingón, güey, que todavía les guste nuestro correo. Bueno, el año pasado estuvimos en un barrio de la juventud, en la placa. Por eso, como dice... Un parero de estallos como de béisbol, lleno, y la gente gritando las canciones. O sea, que... Y era decir, si tenías 20 y 12 años, no pasabas, porque nomás era de tantas... Con cárcel de la edad hasta 23 o 22 años. Sí, güey, y la gente coreando, cabrón, güey. Como dice Ira, hay gente para todo. Y también... Le aprendes también a... Hay cosas que salen nuevas y dices, ah, güey, está chido lo que hicieron. Le aprendes las líneas melódicas que hacen los morros ahorita están fregonas. O sea, es otra cosa complicada. Hay gente que tienen mucha agilidad. Bueno, o sea, exactamente. Se les notaba la cara. Puro que video, ¿verdad, compadre? Bueno, el riquito. Oye, pero a ver. Ahorita también, digo, es que va pasando y va a pasar los años... Siento, tío, que es más rápido. O sea, porque las redes sociales nos ha hecho de que... Eso sí. El morrillo, nuestros hijos, es... No, no me gusta. No me gusta. Sí, claro, güey. Antes te tenías que chutar todo el puro comercial. Sí, sí, sí. La tele o el videoclip. Acabas, no, me gustó. Y son cosas rápidas. Creen que eso también, en su postura, te beneficia la música o... Porque siento que sacan rolas como si fueran pinches empanadas. Sí, sí, sí. Ese es el problema. ¿Sabes qué? Me escucho, viejito, pero sí. No, no. En nuestro caso, sí nos alienta a trabajar más rápido. A mayor que te digo siempre es que nosotros sacábamos un sencillo y eran cuatro meses en radio. Tú lo sabes. ¿Tú trabajas en radio? ¿Han cuatro meses? Cuatro meses. Y ahora, ¿cuál vas a sacar? No, pues esta, güey. Órale, otros tres meses. Y pones tú que durara, y órale, ya está. Pinche disco duraba todo el año ahí. Sacabas tres rolas en radio. No, tres rolas del disco. Cuatro rolas. Ahorita es una rola cada dos semanas, güey. Valiste madre. Y ya el niño te está diciendo, o el chavito diciendo, ¿qué onda, güey? Está comiendo tu rola. Pero la otra, ¿qué onda? ¿La otra? ¿Y la otra, güey? Y nosotros, a la madre, pues sí. Pero como que ya tenemos que dar una calidad, no podemos estar sacando las empanadas así, güey, ya de que nada más embarradas, ¿verdad? Empanadas, empanaditos. Aquí hemos tenido, que han ido mucho, pero sí hay raza que dice, oye, güey, yo conozco gente que son morros que están ahorita, de 19 años, escribiendo, 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 y sigando, y oye, güey, 700 rolas, y apagate, güey, pues, ¿de dónde? Sí, sí, sí. ¿De qué hablas? Si tienes 17 años. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Eran historias. Eran historias de conquista mucho, de que, ah, mira, como la dices, la que estás haciendo de la de Sonora y sus ojos negros, se acerca y la conquista, y que ya cuando iban pasando por donde ya se arrimó, le dio un vecino, o sea, eran historias padres. Pero eso era para nuestra generación y para los viejones también. A los morros ahorita les pones eso y a lo mejor, espérate un momentito a que escuchen más rolas de lo que escuchamos nosotros, como le está pasando a mi sobrino, al hijo de Manolo, que ya le está gustando también lo que escuchamos nosotros de old school, o sea, de lo de antes. Sí, porque también las redes sociales, el TikTok ayuda a eso. Claro, exactamente. Viene lo de atrás. Y las nuevas generaciones, con ese sonido tan, ahora tan auténtico y tan como vintage, como lo de antes, como los alerios Terán, que eran menos, menos instrumentos, así se escucha esta música nueva, pues lo está incentivando a consumir más música de la de antes y ahí vamos nosotros. Sí. A mí me ha rezo que una de mis hijas tiene 13 años y me dice, oye, está bien chida esta rola del grupo Nirvana, salió en la última película de Batman. Qué bebé. Este, a ver si me compras el disco, le dije, nomás que... El bebé ya demandó. Dije, no sé si, güey, de la portada. Si revivimos con Ouija, Coco Vegas. Esa pinche rola fue hace 30 años. Sí. Los moros, no sabía, tú la viste en el TikTok y la viste en la nueva película que la sacaron hace 30 años. Exacto. Eres una rola vieja, güey. Sí, están sacando música de Duby, de música de las películas de los moros. Es de Chakira, güey. No, no, no. Ya cuando Chakira... Pero así les pasa, porque todos lo agarran... ¿Tú tienes pelitos negros en todos lados? Todos lo agarran de TikTok. Todo, todo. Al menos dijo todo de TikTok. No, es que es bien TikTok y está chido él. A la madre. Bueno, me gusta que... Ya te he perdido, vas encaminándote para... Sí, ya te vas encaminando más. Ya te estás acercando. Ya te vas a... A mí me pasó, perdón, a mí me pasó porque nosotros escuchábamos rap, yo tenía... Imagínate lo que pensaba tu papá de ver con el copete hasta acá y chupándolo, güey. Lo ponía y le grababa, güey. No, la rola... Y el pinche locutor a veces no se callaba, chingada, madre. Estaba grabando tu cassette, güey. Y lo ponía y mi papá, ¿Qué es eso, güey? ¿Qué estás escuchando, güey? Sí. ¿Cómo puse este papá? ¿Le entiendes, güey? No, pues no, hay unas cosas... Y yo... Chingada, madre. Y lo mija. Y yo tengo los pantalones con el encuarte acá, güey. ¿Qué? ¿Cross quarter? Sí, sí. Lo de adentro de un color, y lo de abajo de otro color. Y me decían... Venga para acá. Fíjate lo que le decía a Chaco Madre. Para que lo parte aquí, güey. Y las botas zodiac. Y luego... Agárrelo. ¿Qué van a agarrar las viejas? ¡Ah! ¡Ah! Yo creo que no. Agárrese. Oye, pinche tela. O sea, ya los dos... ¿Pensé a esos pinches? Sí. ¡Era los dos! Un saludo para el jefe. Tiene razón. No, no. Pero serán... Es como lo que está pasando ahorita. Yo escucho a mi hijo también y digo... ¿Qué es eso, güey? ¿Qué estás escuchando? O sea, ¿qué es? O sea, ¿de dónde le estás hablando? A él nos duele, ¿verdad, güey? O sea, no... Yo a veces cuando dices... Oye, se me murió mi rapero, güey. O mis actrices... ¿Cómo ya están bien? ¿Qué es eso? ¿Qué te ha pasado, güey? Se retiraron. Bueno, ustedes no, pero de repente... Pavel Anderson. No. Toda mucha cagada. Se pone Sarah J. Y dices... Toda maciza. Pero ya traes el Uliti. Ya trae un ojillo así por un lado. Y dices tú... Ya me estoy dando la vera. Sí, claro, güey. Claro que pasa eso. 4-8, 4-9. Ahí ando al tostón, güey. Sí, güey. Y luego los morrios te dicen... Esta morra... Hay una que sale con el de Fuerza Rígida. Una actriz... ¿Cómo se llama? Pues tú estás, morro. Lana Robes. Lana Robes. Yo no la conozco, güey. Vamos a palapar. Vamos a palapar, güey. Y me dices... Lana, ¿qué es? Y yo... ¿Qué es, güey? Y es la que está ahorita... Y la... Pero ya sabes que estamos valiendo madre. Y dices... Ya estamos valiendo madre. Y ese pedo... O sea, que vas... Yo le digo... DMX. Me gustaba el rapero DMX. O ya fue yo. O es un 57. Que ya muy a huevo se levanta con el de In The Club. A la verga. Y dices... Yo lo veía mamadísimo. Claro, güey. Pero es parte, yo creo que... De la historia de la música. Y sobre todo... Que tú ya estás asentando como grupo. Sí. De que ya tienes un público cautivo. Sí, 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 sí. Y a lo chido de las redes sociales. Que yo siento que la leyenda... Con las redes sociales puede ser que... Vaya a estarse escuchando en el 2050, en el 2060. Como lo hizo el papá. Espero que sí, sí, sí. Para lo seguir escuchando. Claro. Oye, mi jefe ahorita va a estar un chingo de chamba. Ahorita más que nunca. Pero oye... Con todas las madres de... ¡Hijones! Fíjate de cuenta que... Ahí está, güey. Ya se les hicieron un cuadro. Sí, güey. Sarto grial aquí. Puro maestraso, güey. ¿Vivo ejemplo de qué? Casi todos... Casi todos están vivos. A ver, está Ramón Aguilar. Está Ramón Aguilar. No, no. No, no. Carnelio. 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 Homero Guerrero. Lupe. Lalo. Julián Garza. El Cachorro. Mi papá. Chichas que nos tocó cargar. Chichas. Y una vez... José y Lorenzo Monteclaro. José y Lorenzo Monteclaro. José y Lorenzo Monteclaro. No, pues fueron cuerda. Nos tocó cuerda. ¿Y tú, compadre? ¿Y tú, acá, en medio? Yo así, así. Oye, pero, oye. Me voy a trapear. No, me voy a caer. Te voy a caer. Pura carta blanca. Bueno, hermano. Pues todos los tichas hacen sus puertos maestros ahí, güey. Como que ahora queda Mario Vivo. Muchos vivos. ¿Te tocó alguna vez así, chiquillo? Sí. De hecho, me lo preguntaron ayer. Sí, es correcto. Sí. De hecho, mi mamá todavía tiene los VHS porque mi papá tiene una videocasetera, güey. Así está mal. Pero esa madre se conectaba a una cámara que tenía él. No sé, como que las compró. Ay, no puedo chau, Vival. Un panchau. Y él ponía y grababa sus pachancas. Nomás la dejaba ahí. Y todos salen ahí tocando palomazos. Qué chulado. Todos, todos, güey. Está con madres. Qué chido. No sabía ni madre. No pasa un poco, güey. Yo me metiendo. Estos señores, qué pedo, güey. Los motores eran B8. Sí, güey. Cualquier cosa. Me zurro si me suelto. Venían modificados, ya. Ya traen B8, ya traen B8. No, ya traen, sí, compañero. Todo el torque era diferente, ¿verdad, güey? Que te da una cruda y te sientes... Estos señores... Ahora ya te da ansiedad y la madre. Lo veía yo una vez que en un evento que fue. Llegan y... Oiga, ¿ves a Sonche? No, a la verdad. Pum. Tint, tint. Vámonos. Pelotero. Llegan y entraban, así. A la verdad, güey. O sea, y se bajaban de un camión y... Como nada, ¿verdad? Sí, es cierto. Güey, ahora sí. Los moros de ahorita. No, no tenemos... Me valen la estorpeza. Sí, es cierto, güey. Ya no tomas pollo, güey. Por ejemplo, con mi jefe, güey. La verdad, a las citas y a todo eso. Una hora antes, güey. Y mi jefe, güey, ¿cómo que ya es una hora antes? Y ahí se pone en la vano, en la camioneta donde anda esta. Pues bien tranquilo, güey. Bien tranquilo. Y ponen radio y la chinga. ¿Qué onda, jefe, güey? ¿A qué horas, güey? No, pues me dijeron que a las ocho. Y le dije, son las siete, güey. Y le digo, no, pues, ¿qué tiene, güey? No vale llegar temprano. Pero es una falta de respeto también, güey. Y dice, no, cabrón. Y dice, cállate, cabrón. Tienes que pedir, es bien tarde. Y que la chingada. Porque nos invitaba a jalar a los 15 años, a las bodas, cuando nosotros íbamos comenzando. A ver, véngase, güey. Ustedes van a abrir, güey. La fiesta de la mole. Por ejemplo, órale, ya está. Ustedes abren, güey. Yo le dije que no hay pedo. Le daban bien tarde, güey. Y terminaba abriendo ahí. Hijo de la madre. Y la chinga nos volía a madre. Como que ahora entraba él en la chinga. Y le daban, chinga de la madre, cabrón. Se iban pasando mal y que la chingaran. De leyenda. De leyenda. La chinga, su pinche leyenda. Oye, ¿por qué leyendo? Ay, típica pregunta, pero ¿por qué leyendo? Fíjate que, pues, cuando estábamos niños, más chiquitos que ahorita. Chavitos, guiernitos. A mi papá le causaba mucho, mucha curiosidad porque él también se pide a Robles. ¿Vale? Sí. Manolo Robles. Y vivía atrás de la casa. Dijo, hay demasiadas casualidades. O sea, ¿de dónde vienes? No, pues yo a México. Y le decía, no, pues ya te metes. ¿Tú tienes considerado? No, al parecer no. Pero a mí no me reconocen esa familia. Sí, en el árbol. A mí no me reconocen. Sí, en la calle de Guanabara. Y decían, hombre, deberían ser un pinche... Cuando hagan un grupo, decía. Porque no, no. Y él como que profesaba eso. Cuando hagan un grupo, se van a llamar la leyenda de los Robles. Siempre decían, la leyenda de los Robles. Como para contar esos, los apellidos. ¿Y se quedó? ¿Se quedó de que la leyenda de los Robles? No, no, no. ¿No es la idea? No, la leyenda del norte terminamos diciendo. La leyenda del norte. Dijo, ahí está con más nombre de la leyenda porque no había ningún grupo que se llamaba la leyenda. La leyenda del norte. Entonces usaba. Los bravos del norte, los bravos del norte. No, que la leyenda del norte. Y luego, pues sale pesado. Salen tocar más nombres cortos. Nosotros adaptaron la leyenda. ¿Te das cuenta que así? Sí, le quitamos el de norte para ponernos in. A ver, yo quiero saber la leyenda. Playlist, compadre, tuyo. De tus cinco rolitas que salen. ¿De la leyenda? No, no, no. De tus rolas. Tú vas en tu carro y vas con Baby Shark. No, no, tu playlist. O sea, tus cinco rolas que traes ahí, que las vuelves a escuchar. Acuérdate que entre más viejos siempre nos vamos a juntar y decimos las mismas cosas y escuchamos lo mismo. Es compadre, me la pusiste. Y decimos las mismas mentiras. Y decimos las mismas mentiras, ¿verdad? ¿Te acuerdas que se empinaron en la secundaria? Y siempre nos preguntan, ¿por qué se quedan tan tarde platicándose y agarrándose? No sé, sí, le agarré lo mismo. ¿De qué tanto platican? Pues de lo mismo. Oye, ¿de qué cuáles? Me arriesgo porque siempre hay un güey que la cae que dice, ¿te acuerdas de Lupe? La secundaria es bien puta. Es un güey. Es mi prima, güey. ¿Cómo me casé con ella? No, le voy. Y decía el otro Lupe, del turno de la tarde. Yo la de segundo. No, pero Lupe en la tercera, sí, güey. No, no, la verdad, no. No, güey. ¿Tus tres rolitas? ¿Todos tenemos tres rolitas favoritas? Me gusta mucho Pesado, compadre. ¿Pesado? ¿Cuál de Pesado? Tus Mentiras me gusta mucho. ¿Pesado? ¿Otra? Este, ay, ¿cómo se llama? Es que me quiero acordar el nombre, güey. Esa canción mía de Ramón, la que se viene en el intro de Vive la Leyenda, del 2019. Peppa, no te vayas sin mí. Me acuerdo, la escucho y me acuerdo mucho de Acostaba Morrillo de mi papá. Eso, güey. Y me gusta mucho, güey, que nada que ver, pero la de Ryo Head, la de Crip. ¿Sabes de qué se trata? ¿Sabes de esa rola? Sí, 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 un chingo de nostalgia. Y un chingo de gente la ponía en un 15 años de bodas. Sí, sí, sí. I'm a critter, güey, güey, dice que está bailándola con tu vato, güey. ¿Sabes de esa rola, escopo? Joder, güey, está bien. No sé que va a estar cabrona, pero... Porque siempre estoy buscando escuchar música diferente. Y me agarro el spot y pongo lo que sea y le pongo, pues, James, a ver. Y sale James Brown, Jerry Esto, James Dean o lo que sea. Entonces digo, a ver, ¿quién es este que no sé? Y así me pongo. Pero me gusta escuchar, pues, country, mariachi, repente. O sea, Antonio Aguilar, este, mi ranchito. Este, The Eagles. Obviamente, me encanta la canción más triada del mundo. Este, Hotel California, porque me acuerdo de mi papá. Esa canción, ah, pues, está con más la versión, es acústica y todo, está chingón. Pero esa canción le gustaba a mi papá un chorro y me acuerdo de eso. Por eso siempre escucho esa canción. Yo tenía seis años, entonces, más para poquito. Qué ching. Por eso. Y este... ¿Alguna otra? Puta. Pues, las nuevas que vamos grabando nosotros siempre las estoy escuchando para irme las aprendiendo. Es lo que hago siempre. Es lo que escuchas. Sí. Acá, carnal, tus tres rolas. Fíjate. Pero, o sea, pero, que salgan ahí en el playlist o que... No, digo, todos tenemos... Bueno, sí me gusta, todas las del playlist. ¿Esas tres rolas qué? Mira, tengo la del YouTube Music y esa madre te hace los mixes, ¿verdad? Bueno, le pongo ahí el mix. Como las de cajón, güey. A la mera, casi siempre salen las mismas, las mismas que yo le pongo like o la chingada. Pues, no sé, sale, a lo mejor puede ser Nelson Ed, sale a pesar de todo y la chingada. Bueno, pues, vale, con madre, sí. El pequeño gigante. El pequeño gigante. El pequeño gigante. Y sale también, sale mucho, sale... Y el pegada a la mujer, pero ¿cómo le alcanzaba, güey? Claro. Con un barco. Con un barco. Y sale Luis Miguel también. ¿Se escucha el Miguel? Claro. Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Cristian Castro, Alejandro Fernández. Luis Miguel está chido. Es que el cigarro. Sale, de repente, sale un chingo todo eso. Si escuchas, por ejemplo, de repente, te avientas música en inglés, no sé, The Weeknd y todo eso. Sí, me gusta. De hecho, ahorita venía escuchando la de Soltanos Swings. Soltanos Swings. Soltanos Swings. Está buena. ¿Y lo veas? De Dias and Straits. Yo, este, pues, me gusta mucho Rocío Durcal. Buena. Chingo, me gusta de la madre. ¿Cuántas sobre la lluvia? Sí, claro, güey. Me gusta mucho eso. Perdón. Fíjate cómo las letras, güey. Yo le decía, antes, dice, no, que las canciones de antes. Oye, yo escuché a la de Yuri, la de con el apagón. ¿Qué es esto, güey? Leía a mi madre y dice, me tomaron por el taller. Era mi papá. Quisiera ser un pez de Juan Luis Guerra para mojar mi nariz en tu pecera, güey. O sea, te la tienes. Claro. Es que no puede ser grosería. Eso tiene mérito. Eso sí, se los ha hablado. Sí, sí, sí. ¿Será una rata? ¿Era la mante, güey? Claro. ¿Y la viejas cantando, güey? Te la estoy cantando. Te la estoy cantando. Sí, Rocío Durcal, me gusta chingos. Este... ¿Juan Gabriel? Claro, Juan Gabriel. Este... De hecho, me gusta, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el título, pero, por ejemplo, Natalia Laforcada y la que grabó con Juan Gabriel, se me hace mamalona. Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Poco a poco. Me gusta un chingo esa rola. Este, 10 de enero de Shakira, me gusta chingos. No veo por vivir. Shakira, que me encanta. Con madres. ¿Te gusta algo? Sí, sí, sí. Un poquito más así, más... Sí, sí, sí. O más hindú. Sí, más... Y obviamente, pues, no pueden faltar las de Ramón Ayala, ahí perdimos todo, boleros así. Sí, ya veo. La neta de boleros de papá de Cheo, la neta son... No, no, no. Ahí te quedas, yo creo que escuché... Mamalones. Hasta Alberto Cortés, te lo hemos escuchado. Alberto Cortés, también nos escuchamos. Escuché tanto a Ramón Ayala que de repente sí me caquecó, aunque no lo creas, porque sí, lo escuché siempre. O sea, yo creo que ya me sé todas las canciones, yo creo, casi todas. Y te tocó, obviamente, conocerlo. Sí, claro. Pero tú aparte lo... Mira, Ramón Ayala y tú... No, no, pues es que realmente... Pues creciste incluyendo, ¿no? Es parte de mi familia, o sea, me conocí a la panza de mi mamá, güey, o sea, realmente. Hace poquito que entró a Merriquín, usted decía que Ramón Ayala era su... ¿Cuánta gente no incluyó? Sí, sí, claro. Sí, claro. Yo creo que en todo lo norteño... Yo estoy igual, güey. Es que no es que no es que no es que no es que no... No, 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 no. Así que tengo mi lista de este... El morro, así que... El morro, mamá. No, yo estoy igual, yo siempre estoy ahí chiquando que lo que está saliendo nuevo, lo que está... Pero no, tu favorito. Pero mi favorito es obviamente de los relámpagos, este, sí, relámpagos... Cachorros. Cachorros, más o menos. O sea, sí me gustaba en su onda cuando andaba como el suelas, ¿verdad? En esa onda. El baterista. El baterista, ¿verdad? Sí, pero sí, soy mucho de que si en la peda es... No puede faltar relámpagos, Ramón, este, el disco de corrido que acabamos de grabar. Eso es chingón, ¿verdad? Sí, sí. Lo recomendamos mucho. Ya, me cuento de una cosa, siempre... Tenemos que pagarlo del estudio. Hay que pagarlo... No, van a... Relativamente va a haber mucha audiencia, pero les digo una cosa, la música que ustedes hacen, al final de cuentas, es esa música que va de generación en generación en generación. Y yo les decía, yo estaba en una estación de radio en inglés, en D99, y un día hice un evento donde invito a Don Lalo Mora, y antes de Don Lalo Mora estuvo un grupo de black metal. Llega Don Lalo Mora y estaba en el grupo, yo nos gustaba mezclar... ¿Estabas en D99? En D99, yo estudié 18 años. Sí, sí me acuerdo, ¿de la posada de los Manrique? ¿De los Manrique? Yo me decía, Don Lalo Mora con genitalica y con el gran silencio y luego JTV y compañía. Era una pinche... Era una pintada. Era una pinche de cuarto oscuro y todos contra todos. Entonces, llega Don Lalo Mora y me dice, me ha pegado a esos pinches de Dios, tal bato. Chinguele a mi madre, no lo dije, no lo tengo que decir yo, usted es una pinche espirinola. Le dije, se va a subir y todos esos pinches raperos, pelones, greñudos, les va a entrar por la oreja lo que escuchaban con sus papás. Y así de cuenta, donde se subió y empezó a cantar cosas de los invasores. Tú veías a vatos raperos, vatos greñudos. Qué mamalón eso. Cambiándoles el tipo y jefe. Eso es lo chido de la leyenda, eso es de que siguen esa esencia que va a durar por toda la vida. Sí, claro. Es un género que... Trasciende. Trasciende. Yo, obviamente ustedes son regios, pero experiencia regia es parte de la carnita asada. Siempre he dicho, carne asada, donde echamos mentiras, donde hacemos negocios que no jalan. O sea, donde hacemos lo de siempre. Lo de siempre que estás así viendo el camón. Vaya, si hacemos los arrasadores. Arreglas el pin de monta en una raza. Y de qué hablaron, no, pues es, ¿qué vas, güey? Siempre hablan de lo mismo, güey. De las mismas mentiras, de las mismas mamadas siempre. Cosas de cara asada. A mí me mamá cuando se junta la raza de la cara asada, siempre hay un güey que la caga, pero hay siempre un vato que te da consejos para el matrimonio o del noviazgo. Y te digo, ¿sabes qué? Y te digo, ¿sabes qué? Y te digo, ¿sabes qué? Sí, compadre. Mira, compadre. Yo te voy a estar atrás con tu vieja, pero... Y le voy a dar, compadre. Tú vives con tus papás. ¿Para qué ser? Vives en un cuarto en obra gris, ¿sabes? Y no tienes puertas, tienes cortinas de las tortugas ninja, güey. ¿Qué? Ahí está, ché, güey. Sí, güey. Es que siempre lo que me lo explico, güey. Y le digo, tú, préstame 50, ché, güey. Préstame 50, te lo regreso. El 2 de junio, te ponen hasta fecha. El 2 de junio, te regreso 65. Ay, cabrón. Y vete en 15, vete a ver. No, güey. Cosas de carne asada. No, ya te dice, pétame 50 y no tienes 50, hijo de piñe. Sí, güey. De ahí ya no leo más. No, no, cosas de carne asada. El camarada, que está el güey chido que te lleva el ribaicito. Sí, güey. Pero yo, güey, llevo un pollo. Pollo, güey. Cabícola, güey. Todavía ni de la piñita. O sea, el vato te lleva el pinche pollo. Todavía que trae el juguito de la sangre, güey. Échalo tú, güey. Se tarda tres horas, güey. Esa mamá, güey. No cortes y todavía traes rosita, güey. Sí, güey. Cosas que te gustan hacer en las carras asadas, cara. ¿Qué eres tú? ¿Sí eres de carras asadas? Sí, sí, claro, con mi familia. ¿Sí eres domingo? De domingazo, sí. Ah, güey. Sí. ¿Tú la haces? Yo la hago, compadre. Háganse a las chicas a todos. Sí. A mí me gusta estar a veces en mi vida. Bueno, yo fuera. Es más, puedo estar hasta solo, compadre. Pistear solo y estar en mi carnita. Y sentar mi vieja adentro y luego de repente ya sale. Ya está la comida y ya salen, ¿verdad? Nos disfrutamos, pero ya cuando estás así en tu patio, güey. Y luego todos están adentro, tus hijos en la tienda a la tele. Entonces, qué bueno. La baliverga, güey. Entonces, picho pedacillo tú solo. Siempre hay uno, güey. Siempre hay uno, güey. Un vato soltero ya. El vato Fabio. Siempre hay muy arriba de los 35 que nunca se casó, güey. Viviré con su mamá. Y ese vato le hablas. Te hablas de mi compadre Navarro. Le hablas y le dices, ¿qué onda, compadre? ¿Estás ocupado? Y el vato. Está el vato así costadillo, así a su cuarto y luego. Déjame ver. No, ni cagas, güey. Ya vas a ver, güey. ¿Sabes qué? Ni jala ni nada. Ni pone para la cheta y dice, güey. Esa raza sí son la de que han vestado. No se rajan. Hay varios que no se rajan. Es que ya las cuatro de la mañana y llega, va. Sí, vale, madre. Y tocó un barbacoa el vato. ¿Tú, compadre? ¿Tú sí eres? Claro. Lo que no va a faltar, pues, es pistu. Tiene que haber este... Cerveza, whisky. De todo un poco. La verdad, me gusta de todo un poco. Pero lo que más tomo es whisky o fiscal. Lo que no es. Lo que no es gratis. Nada, gratis. Siempre me vienen chingando estos. Llego al camión y... ¿Sabes qué? Hoy se me dejó tomar Bacardí, güey. Todos toman Bacardí, güey. Y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Ahora me gusta con Pepsi Light, güey. Ya te traigo. No, sabe más rico, güey. ¿Ahora qué trajiste, compadre? Hijos de la chingera. No, sí, amigo. Pero es lo que sí tienes que es muy vasto. Muy vasto, sí. A mí me gusta que haya mucho de todo. ¿Tú eres de qué? ¿La carita sabe qué? ¿Te gusta hacer? Yo soy de que me hago pendejo. Como que no sé. No, pero sí le sé. Sí le sabes. Pero una vez me metí. Pues sí le sabes. Digo, pues sí, güey. Pero le sé, güey. Pero no me hago pendejo para no estar ahí. Para hacerle a todos. No, no. La verdad no tanto. O sea, si se ofrece, sí lo hago. Ajá. Pero no soy de que no, quítense, güey. No, no. Hablas tú, güey. Sí, no, no. A ver qué tal el camarada. Dame un besito. Tú compadre. Estoy peor, güey. O sea, me hago pendejo y no sé, güey. O sea, si me arrimas ahí, se me va a quemar todo el pinche pedo y la voy a cagar. Entonces, me hago pendejo. Me voy a un lado. Así es. Es el único regio que no tiene asador en su casa. O sea, imagínate eso. Me pongo, me pongo a apoyar. Y la única casa en Nuevo León. Un encenso. Último que acaban de hacer. La única casa en Nuevo León que no tiene asador. La de Manolo. No, tú, güey. ¿Que vivías con genitalica de frente de gallo? No, no, no. Yo, güey. Sí, güey. Sí, güey, ahí. Claro, güey. Es el más exclusivo que hace gallo, güey. Sí, güey. La fue la caminada ahí con gallo, güey. ¿Por qué hace no mucho? ¿Eh? Fue hace no mucho, ¿no? En el rock también ahí. Sí. Y ya ves que gallo siempre saca tú. Yo soy el acompañante. Black flag tattoos. ¿Por qué, güey? ¿Listo, compadre? Allá sí es un chingo de carne asada, güey. Barbecue. 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 ¿Pero si te haces carne asada estilo mexicano o si le echas...? No, no, no. Sí, mi papá es chef, güey. ¿Qué pasa? Sí, güey. Sí, güey. Llegamos a la madrugada, güey. Llegamos a la madrugada en el autobús a dejar a mi compadre, porque venimos de la gira a Estados Unidos. Llegas a Mission, lo dejas, y el señor amablemente... Cinco de la mañana. Cinco de la mañana, y luego cuatro de la mañana, y luego... No hubo rancheros, güey. ¡Ah, la mierda! Pero con una salsa que hace el señor. ¡Mamarrones, güey! No, pues no hubo rancheros aquí en Monterrey. No, el señor de la madre y... Entonces, no puede faltar la che, güey. Pues, la grabadora ahí, y el karaoke también, güey. O sea, a veces llega un primo y fara, fara, se arma el pedo. El primo que siempre va a... A huevo. A huevo. Oye, para este 2024, digo, ahorita vamos para allá, para el asador, pero... ¿Viene presentación de algo? ¿Nuevo sencillo? ¿Viene...? Tenemos el sencillo. Tenemos ya dos. El primero fue el de Verte. Es el de Verte. Es de mi compadre de Santiago. Ok. Y el segundo que tenemos es de Ponle, que es de un servidor. Ponle que tú, que no es mía, pero sí es... Ponle que tú. Y el de corridos, o sea, abrimos por madre. Tenemos un disco de corridos en dos partes. Va a la primera parte que acaba de salir. Se llama Historias de Leyenda. Historias de Leyenda. No se llama corrido. Se llama Historias de Leyenda. Parte 1. ¿Ya va a salir? Ya salieron. 9 corridos salieron ahí. Este año. Ya están las plataformas. 9 corridos. Y en un mes, dos meses más sale la segunda parte. Y de los corridos chidos, compadre. Esos corridos. De los lejones. De los que se pueden cantar a todos. De los de Cargazada. De corridos de Crown Victoria. Ese. Ándale, ándame. Que patinaban en la tierra, güey. Que se agarraban balazos, pero con pura 22. Sí. De patinaban en el 74. Ay, patinaban. Y se habían los recibidos de los viajes en la tierra, güey. Que se agarraban balazos. Nunca, güey. A los armadas. A los armadas. A los armadas de 17 tiros, güey. Y la temblada de 5, güey. Pero cada vez se cubrían con el vidrio y no se atravesaban. Y el arco. Y el arco. ¿Cómo ya se subió? Y luego... Y luego se escucha... Chuuu. Chuuu. Y en la escena que estaban buscando al vecino cabrón, el mismo lobo siempre huyaba. Ah, güey. Es el mismo sonido. ¿Sabes qué, mamá? Hay un hijo sonido, güey. Esa escribe a mi mamá que el policía de antes iba en el Chromebook todo hecho verga, güey. Hablando, güey. Y parando, güey. Y si bien manejaban, güey. Hacía una toma de afuera y el vato patinando. Y dices, estos son unas vergas, son unos Stoneman, güey. Oye, que no tienen, no van a usar las copias. O sea, que no van a usar las copias. Siempre se... Como que yo me imagino que los güeyes que... De la policía, de los que hacen el inventario, decían... Y este puto se le fueron dos copas otra vez. No, pero sí me nomaban esas películas porque el vato... Ay, ay, este... Y el vato le valía verga solo. Y había como... 70, güeyes. Y el vato iba apreciéndolo solo. No, güey, güey. No me... Ahorita que yo era más cierto. Sí, es verdad. Aguántame tantito. Aguántame tantito. Señores, vámonos a la carita asada. La leyenda está en la casa. Sí, señora. Uy, ustedes lo están pidiendo. Dale. El regional mexicano, el norteño, ya saben, está aquí presente. Vamos con el carrita y ahorita regresamos. Llegó el momento, señores, donde todos nos reunimos para ser felices. Donde el hombre... No importa cuánto hay que pagarle al SAT. No importa los pedos que tenga tu vieja al llegar. No me digan mentir. Llega un momento en la vida, a lo mejor a ustedes, no, pero que ya pagas por estar casado, güey. ¿No les ha pasado que llegas pedo y... No, no, nada. Si te lo hacen de pedo, güey. 10.000 bolas. Y dicen... Bueno, gracias. Gracias a Dios. No decidas, güey. Gracias. Aquí estás. Aquí estás. Y lo... Oye, échame un bolito con chorizo, un machacado con chorizo piquín. Estás pendejo. A las 6 de la mañana y llegaste bien pedo. Otro 10 bolas. No. ¿Por qué llama ahí eso de harina? Y luego... Te acuestas, te quitas el calzocito y le dices... Eh, una chupadilla. Estás pendejo. Y le traes 10.000 bolas. Bueno, métete mañana. Otro 10 bolas. Sí, bueno. Me dejé el escenario. Señores, los chicharroncitos no pueden faltar, señores. Para que ahorita les vamos a dar un llegue. Estos chicharrones. Que les digo mucho, ustedes son de Monterrey. No me van a dejar mentir. Mucha gente de veces viene a otras partes de la República y dicen... Oye, el cabrito. No, nosotros no estamos recobrando. No, vale. Es la típica pregunta que te hacen, güey. Oye, ¿qué pedo? ¿Cuál es el cabrito? Al chile no sé, güey. No me gusta. Es uno o dos veces al rey del cabrito en 40 años, güey. Hay más de Miguel que yo, güey. Al chile que sí. Al chile que sí. Por eso tienen la foto. Es la verdad. Estuvimos en el DF haciendo promoción y aquí también decían... ¡Ay, el cabrito! Y unas carteladas de esas, ¿no? Te digo al chile. Aquí está con mala comida, el hija de allá. En Ciudad de México está más malo en la comida, güey. Oigan, si son de... Como les digo, de la carnita asada. Pero también, ¿qué les gusta hacer? ¿Marisquitos? Ahí acá, compañero. Ah, también mariscos. Yo no soy marisquero. Yo le bareo, güey. De repente... A ver, agarren su platito. ¿Se nos antojan ahí? ¿Qué? Unos pescadillos, güey. O camarones. Se usa mucho el disco, güey. Sí, se usa en la discada, güey. A ver, dime una discada chida. Porque yo, de morro, hay discada de jodido y discada de lana. O sea, la de jodido es de cuando ya le echas frijoles y elote y mamá. Y la viento de todo el pedazo. Para rellenar, güey. Y le echas a Cati y la chica, güey. Pero una buena discada. La que cortó la yarda así y eso, güey. Lo que sea, güey. No, o sea, ya la carne, güey. O sea, ya la vas y la pides. En las tiendas ya las compras así. ¿En el market? En el market. No, no en el market. En el mid-market. Ajá. Este, ya llegas y, güey, pues carne paradiscada. Te venden la carne, güey, y trae piña. Ajá. Ya viene preparada. Hay recortaditos, tomatitos y cebollos, chiles. Y le vas a dar cuenta que... Ahí está la salsita atrás. Ustedes platiquen y... Le avientas... ¿Así? ¿Te gustan? La tostadita. Camarones, güey, también, o sea. Qué chulada. Maritierra, ves. Maritierra, güey. Sí, güey. Tú eres de Maritierra, güey. Oye, oye, pásenle con todo. Ahí está el limoncito, todo. No se vean, este... Están en su casa. Esta es una canazada de la mole. ¿Cómo parece? Yo ahorita me chingo una. Y una tostada también. Este, oye... Gracias. Oye, yo... Tengo una cosa. ¿Dónde compras? Yo siempre quiero... Él dice, oh, tus pantalones, güey. Yo quiero ver que se me vean así las piernas, güey. Ya vienen así. No, porque... No, pero tú sí le das duro al gym, güey. Pero vienen sin algas, güey. Tú sí le das duro al gym, güey. Te veo en tu Instagram que sí. Lo trato de darle, güey. ¿Jugaste algún deporte de morro? Mmm. ¿O siempre fue el gimnasio? Jugué softball, güey. Softball. Sí, es más de... Unas temparadillas ahí de fútbol americano, pero no, güey. ¿Con qué equipo? ¿Aguilas? Era culo para los chingados, sí. ¿Aguilas? ¿Tienes Aguilas? Oye, y te aventabas, este... No te metieron a karate. Es que morro no... Aquí en Monterrey eres todos karate, fútbol americano. No, a karate no, güey. No, a americano sí jugamos. A americano sí jugamos. Acuérdate que siempre el karate aquí en Monterrey era... O taekwondo, era de que un logotipo amarillo con una mano así de... Y me daba risa porque te metías a karate, güey, y te ponían a entrenar. Y lo decían... En un mes vieron un japonés a checarlos. Ya valía mal. Y tú decías... Tú de morrido decías... Ese era un vato bien verga en Japón. No, era un vato que vendía comida china en Soriana, güey. Y el vato te lo ponían y te lo pintaban. El vato te va a decir si eres verga. Pero nada más le veas los ojos rasgados. Ahorita los traen de la Kia, güey. ¿Viste eso? Cuando íbamos a entrenar ahí en Águilas, era un club de fútbol americano. Ajá. Para que sepan. Es como... Bueno, es todavía. Ahí está, en country. Y terminamos el entrenamiento. No me acuerdo que sí nos estábamos haciendo o antes de entrenar y nos metimos en una academia de karate. Nada más a ver de... Es curioso. Nos metimos y estaban, pues, la raza, güey, los muertos ahí entrenando. Y ya sabes, los pinchos de vida. ¡Ey! Y yo... Es que cuando visitabas... Sí. Pues eso ya ha curado, güey. Y de repente, pues, nosotros... Pues escucha la carcajada de nosotros. Éramos como cuatro güeyes ahí arriba en la grada viendo. Ajá. Y que voltea el... Pues el instructor, el sensei, no sé cómo les diga. El sensei. Y voltea de... Mucha pinche risa. A ver, güey. Los invito. Y los muertos estaban todavía más chiquillos que nosotros, güey. No, na hija, no, güey. Qué chingados, güey. Es que... Qué chingados. Qué chingados. Bueno, güey. Tengo que andar pendejeando aquí. Oye, pero me acuerdo que... Que el sensei... Claro. De repente a mí me daba cosas porque si... ¿Tú estás en clases de karate? No. Que de repente el vato tenía pedos con la vieja, güey. Y llegaba el vato... O que llegaba crudo, güey. O sea, que se cambiaba el vato, güey. Bien crudote. Le veías los ojos cristalinos al vato. Midirioso. Midirioso. Pero tú estabas morrillo. Qué bien decía el sensei, güey. ¡Ah, una línea! Como el maestro de Educación Física de la Secua cuando llegaba crudo. ¡Ah, una línea! ¡Sáquen balones! ¡A ver, juegan unos balones! Voy a hacer unas vueltas. ¡Viene cruda! ¡Cállese, hocico! Oye, ¿sí fuiste de morrillo de llevar leche de nata a las niñas? O sea, a la chavita que te gustaba. No, fíjate que lo que hacíamos nosotros, y hacíamos mucho, fíjate, llevábamos en nata a la Virgen, güey, cuando era... ¡Órale! El 12 de diciembre, pero de chavos, güey. Ajá. Nos juntábamos un chingo de morros y los que tocábamos eran los pendejos, no salgamos nosotros, ¿verdad? Y ahora, pues, con la chinga. Y la raza nomás estaba agarrando el pedo atrás, ¿verdad? A huevo, a huevo. El que cantaba era uno. Sí. Pero no, fíjate que sí, lo hicimos varios. Pero así a la línea de la secundaria no le llevabas. Fíjate que no. Oye. Yo no, no. No, no. Tú sí eras acá. ¿Fuimos, no? ¿Te acuerdas que hacías eso? Yo sí, güey. A ver. Me tocó con tu raza ayer. Siempre tenía como una mierda de que le enseñaba las rolas. O sea, como, ¿qué piensas de esta rola? Y le llevabas a las morritas. Pues, les hablaba por teléfono, güey. Toca una guitarra y todo. ¿Te ayudaba un chingo con las morritas, güey? O sea, a mí me cagaban los güeyes con todo respeto. Y mi copa de Franco es que me lo quiero mucho con los trovadores, güey. Estabas con música electrónica o norteña bailando. Y luego a tu vato, oye, es que va a tocar Roberto. Y el vato, hoy te tengo, te digo, compadre. Te vamos a meter la guitarra del culo, compadre. Ese era yo, el aguitaviento. Porque la dejas, ay, es que este güey robaste. Te bajaba la vieja, güey. Te bajaba la vieja, güey. Te bajaba la vieja, güey. Y sabes que en las épocas era mucho de que el morro bailaba. O sea, si sabías bailar, cumbias y todo en la seco, te iba a ir bien. Acá tienes dos bailarines, güey. Claro que bailarines, güey. ¿Vos? Ustedes fueron bailarines, ¿no? Sí. Nosotros hablamos de eso, güey. ¿Qué era? ¿De ballet? Mi primera chamba. Mi primera chamba. En un strip club, güey. Fue de bailarín, güey. En un strip club, dice. No, no, güey. Oye, pero ¿qué? Bailábamos a los 15 años. Éramos un grupo de baile, güey. Hombre, ¿cómo me cagan esos güeyes? Porque nos bajaban las viejas, güey. ¿A Chile? Sí, güey. ¿Cuál es el día de nuestra competencia? 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 Oye, ese es Daniel, güey. Entran los vatos con él y salen viejos. Y este güey. ¡Pinchador en gris! ¡Pinchador en gris! ¡Pinchador en gris! Lo acabo de ver, güey. Hace dos semanas. Lo vi y dije. Supín. Oye, uno ya está así. Oye, canas y la madre. Este güey lo ves y lo ves igual. Se agarraba la juventud de todos los niños, güey. Ese cabrón, güey, sí tenía 23. Lo volvió a ver 20 años después y tenía 26. ¡Qué cabrón el vato, güey! ¿Qué te dice? Que hagas ejercicio, te haces que te veas bien. Más joven, ¿no? Empezamos... Porque fuimos chambelán. Andábamos buscando chambelanes. ¿Cómo estaba la banda, güey? No, era un chambelán de una amiga, ¿verdad? Nosotros. Sí, güey. Y fuimos así, como una época así de varios. Este güey tiene 14 años. Este güey ya tiene 15 y la madre. Y el vato bien abusado, güey. Mi compadre Luis Chávez. ¿Sí conoces a Luis Chávez, no? Al que vende comida ahorita. Al lado de los Starbucks ahí. Por ahí está. El sendero. Ah, ya, ya. Bueno, mi compadre, güey. Dijo, a estos vatos los voy a explotar, güey. Dije, güey. ¿Por qué, hijo de la chingada? Porque el vato andaba con la hermana, güey. El vato andaba con la hermana en la quinceañera. Sí, sí, sí. El vato dijo, hombre, güey. Yo les pongo unos pasos a estos vatos, güey. O sea, el vato presumiéndolos. Sí, sí, güey. No, yo les pongo unos pasos a estos vatos. Yo los aliviando. Ah, ok. Para que no contrates a nadie, güey. A huevo. Nos puso un pinche bailable bien pata, bien bola, güey. Bien jodido. Sí, la chingada. Pero, güey, jaló. Y a ti nos dijo, güey. Se lo vendimos a chingos de quinceañera. Se lo vendimos a chingos de quinceañera. El mismo baile, güey. El mismo baile. A ver, tú dijiste, ¿esto es negocio o entre ustedes? No, él dijo. Y nosotros no. Nosotros éramos sus bailarines. De Chávez. De Chávez. Nosotros con tal de ir a bailar y a los bailes. Con tal de andar en los quinceaños. No, no, no. Pero que yo sepa Fernando Luzano, no. Con tal de andar en los quinceaños, güey. Este... Pues sí. No, y aparte, acuérdate que nos daba... Tenía cintas él también. Entonces nos daba la chance de mezclar. Y obviamente, pues, conseguías... Morrías ahí, güey. Ponme esa rola, güey. Ponme la de topaz. ¿Qué edad era? 14, 15. 14, 15 años. Es que, güey, no mames, tenían el fruta y todo el cotorrero, güey. Sí, sí, güey. Porque, ¿sabes lo difícil por los 14, 15 años cotorrero no morrías? Y que bailes. Y que estés en el sonido. ¿Tú sabes que el DJ de los quinceaños? El vato iba a conectar, güey. Ah, claro. Porque el vato ponía las rolas. Con las rolas, güey. ¡Fuiste tú! Yo tuve con Cedra, güey, también en el sur. No. ¿Cedra? Jalaste con Cedra. Cedra estaba con madre, güey. Andaba de huele bailes, compadre. Y yo creo que el güey que se llama ahí un día me dijo, oye, güey, no quieres jalar, güey. Ándase todos los quinceaños ahí en Sanico. Para que no vengas de hockey, no más, güey. Sí, para que no vengas de hockey. Y yo, güey, pues es que yo tengo que hablar de una cerveza de Sanico, güey. Ajá. Tengo que agarrar el Ruta 1 o el 2 para llegar hasta allá, güey. Cuando agarrabas camión, compadre. Cuando se podía, llegabas en camión y con madre, ¿verdad? Dije, sí, pero tengo que llevar a mi hermano mayor. Ajá. Para entrar a los 14, ya sé, ¿verdad? Andaba ahí en todas las quinceañeras y te ponías la pinche potarga ahí bailando de la madre, güey. Que yo siempre dije, ¿te acuerdas las bocinas de Cedras? Que eran las bocinas de esquintadoras, güey. Sí, güey. Tú, tú eras virgen, te ponías a la bocina y nomás, y ya. Y la verdad, a la mala morría. Y dijo, mira, el caballo se me quitó. Oye, pinches, pinches bocinotas. Y siempre había un animador. Es pesadísimo, güey. Un animador. O Chávez andaba ahí en Cedras también. Ah, pues sí, güey. Oye, y los bailadores. Y luego, la comida de los 15 años, ¿verdad? Siempre era, pues, el pollo de nachote que se te pegaba la piel al aluminio, ¿verdad? No, pero nosotros teníamos, obviamente, el bufé de los niños, ¿verdad? Ah, claro. La raza la escupía y la chingada. A ver, güey. Sí. Lo comía, güey. No, ya lo sabías, güey. Le metían las manos al puré y no iban en el baño. Sí, pues en la madera de los de la pinche, los de la ansiguera y todos esos ratos estaban bien. ¿Te acuerdas cuando tu papá te prestó la primera vez el carro? Nos lo robábamos, ¿qué? ¿Qué carro era? ¿Te acuerdas? Me la robaba. Que aparte una suburbia. ¿Qué edad tenías tú? ¿Qué edad tenías tú? Creo que tenía unos 13 años, güey. 13, 14 años. 13 años. ¿13, 14 años? Sí, más o menos. Nosotros tenemos una Caribe y yo me robaba la Caribe. ¿Y a dónde se iban? Pues nos íbamos al centro a pendejear nada más. ¿A dónde? ¿Cuál era el turno? 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 ¿A hacerle pedo a ya sabes a quién, güey? Ajá. ¿Y le gritaste? ¿Vas a gritarle de los hotos? Es que sí, güey. Esos íbamos, güey. Güey, güey. Esos íbamos, güey. Somos de la edad, güey. Somos de la edad, güey. Y pasabas y estabas morro, güey. Con todo respeto a los hotos. Pero te vas a decirlo, güey. Siempre estaba un señorcillo ese que agarraba el tren de la dedo. Sí, güey, güey. Salve de los chiches. ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Se me amasó! Sí, güey. Ahí viene, güey. Ahí viene, ahí viene. Estaban en un zapato. ¿Cuándo pasaban por la colla, güey? Claro. ¿Cuál era el tío? Claro, güey. Es que un vecino de acá, de Manolo y de Chego, que un tiempo trabajó con nosotros. Este... Bueno, trabajamos juntos. Sí. Y contaban unos que andaban en el barrio antiguo. No sé. Estaban pasando por el reloj y por todos los altos esos que había en esa época, ¿no? Estaban unos vatos de gimnasio. Una mamá. De gimnasio. Una mamá. Una mamá. Una chocolatota, güey. Una chocolatota, güey. Y estaban esos vatos bien, pero bien mamados en la esquina, güey. Pero machín, güey. Digo, así me contaban en el patio. Y luego estaba... Y el otro era bien cagalero, güey. El chofer, güey. Y luego... ¡Eh! Y luego... ¡Mamás! Y luego... ¡Eh! ¡Mamás! 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 Y no voltear hasta que voltearlo. ¡Me vas a tener así, ojate! Y le haces así. Oye, güey. Y el vato es como que se voltearán a ver como que este vato... ¿Qué, güey? ¿No? ¡Me vas a tener así, joto! ¡Mamás! Oye, güey. Y que se arranque. Me dijo, pues no creas que el vato se arrancan los dos mamados así. Claro. Corriendo, güey. Y este vato... ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! Y lo arrancaba la pinche de la mamá. Alcanzó a arrancar. Dijo, un vato tiró a un putazo y quebró un vidrio, güey. ¿Verdad? Con la pinche con el puño, güey. ¡No, mamá! Se alcanzaron a ir, güey. Pero dejándole pinches, vato... ¡Eh, mamá! Como que la tienen chiquilla. Sí. Oye, porque es que en esos tiempos... A mí me tocó ir que ibas a la Fem Music Hall afuera de los Valles Vallenatis, güey. ¿Nunca fuiste a la Fem Music Hall? No. Claro que sí. Por poco y no nos dejan entrar una vez, íbamos a tocar, güey. Para que veas que no sabían ni quiénes chingados éramos. ¿Qué le dijeron? Nosotros fuimos a abrir a duelo. A lo mejor quién era... Pesado, cardenal. No me acuerdo quién fue. Total, pues llegamos temprano bien emocionados porque íbamos a tocar en un rodeo, ¿no? Ajá. Oye, pues llegamos con las cajillas de los sombreros así. Les llegaba el... ¿Y el guardero? Ey, ¿ustedes qué? No, pues vamos a tocar. ¿Quién chingados son ustedes o qué? A la mierda. No, pues... La leyenda. No están en el cartero. Estamos bien chiquitos. Sí, un 18 con un 43 y con una... Ya se había visto el exceso abajo de la leyenda, güey. Qué bueno. Hasta que tuvo que venir alguien de la compañía para que... Sí, déjenos entrar, güey. ¿Y no? ¿Son los músicos, güey? No, siempre era un pedo. Estuvimos un rato afuera. Fue su arena. Fue su arena, güey. Bueno, ahí veníamos nosotros. Igual nosotros sabíamos... Nos daban las llaves para abrir ahí, güey. Porque nosotros éramos los primeritos, güey. Tres de la tarde, la chingada. Oye, era un cuadro intocable, güey. El duelo, la firma, sonido. Ay, cabrón, güey. Intenso. Y nosotros teníamos abajo de la chingada, güey. Pero, pues, pinches grupazos todos, güey. No, pero estás ahí, cabrón. Claro. Y nos la pasamos con nosotros. Oye, llegamos... Y siempre era un pedo entrar, güey, con el vato de ahí. Siempre el de las puertas de ahí del... La pitú. Del backstage. Era la ilusión, entrar por atrás. Estaban los autobuses. La petunia. La petunia, le decían. Y no, no, no. Llegábamos, le decían así. ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué? No somos la leyenda. No, no, no. Aquí no van a entrar los grupos de los que van a tocar. Por eso vamos a tocar. Y luego, no, pero ¿quiénes son? La leyenda y la chingada. No, aquí no va a tocar ese grupo, decía el vato. Pero un perro. Era un pinche viejillo de esos de cagapalos. Pero todo el mundo, güey. Todo el mundo se quejaba de él, güey. Pero pues el vato... Ya se le llevó la verga. Ya se le llevó la verga. Oye, y se acuerdan de... Bueno, hay muchas anécdotas, y sobre todo porque somos conocidos del mismo abuelo. ¿Se acuerdan las primeras, este... Pues digo, que se juntaban desde el morro que ustedes dos. Bueno, todas las primeras borracheras de llegar a casa y que el jefe se los pedoreara, güey. O la jefa. La jefa era... No sé si con ustedes la mamá era... ¿Mi jefa? ¿Cuáles son estas pinches horas de llegar, güey? Ah, no. Te asente, te asente. Güey. Se me perdió la start-up, güey. Cuando yo entré al grupo tenía 14 años, güey. Pero estaba en secundaria. Y Manolo era el que pasaba por mí para ir a ensayar. Porque ensayábamos en casa de Chego. En mi bocho. O a veces en casa de Manolo me íbamos a sacar rolas ahí y todo el rollo, ¿no? Entonces el bocho de Manolo tenía un estéreo que cuando lo apagaba, güey. Se reseteaba. Se reseteaba. Siempre marcaba a las 12, güey. Siempre marcaba a las 12, güey. Siempre marcaba a las 12, güey. Siempre marcaba a las 12. Entonces a mí me daban permiso llegar por muy tarde, güey, a la una, una y media de la mañana, güey. Porque pues decidieron los 15 años y empecé a tocar y ya llegaba con un aliento alcohólico y la chingaba a pedo. Ajá. Y a los 14, pues obviamente las pedoristas y Manolo me decían, no, son las 12, ahorita te llevo, güey. Todavía hay chanza. Y yo, ah, pues bueno. Sí, ahí dice. Sí, la primera vez, ¿no? Ya las más, ya te hay pedo, son las 12. Pero no eran unas de chingas, güey, al principio. ¿Qué te pasa? Tienes 14. Casi al punto de que, es que, güey, no. A la verga. El humo sigue a los guapos, ¿eh? No te preocupes. No, gracias, güey. Entonces sí eran pedoristas. Así tus papás, pues es que tu jefe está también en la onda. No, mi jefe era bien cabrón. O sea, no importa que... Conmigo, conmigo no. Gracias al jale que tenía, a tanta chamba que tenía, yo pude ir a los 15 años, güey. Ok. Pude tener la juventud, ir a los 15 años ahí con la raza de los amigos, de las amigas, de todo. Pero mi papá me metía a las 9 de la noche, güey. Él, si fuera por él a las 9 de la noche, además a esta hora ya no podemos estar ahí en la chingada. ¿Qué te decía ahí, güey? Órale. A las 9 o aquí, güey. A las 9 aquí. Ajá. Y mi jefa, si me daba chance, güey, porque pues... Me encargaba ahí con los papás de Manolo y la chingada. Ellos iban por nosotros y ellos no iban a la madre. Pero una vez, güey, que llegamos y nos valió madre, llegué como a las 4 de la mañana, güey. Oh. Y donde voy llegando a la casa y estaba el carro, ya estaba la camioneta de mi papá allá afuera. Y dije, valiendo madre. Sí, se siente gente, ¿verdad? Pues no que se iba a ir a jalar, pues la cancelaron y se regresó. Y bien cagado, no le pagaron, no le pagaron, bien imputado. Y este vestido de rapero que le quería bailar, güey. Con los huevos, güey. Con los huevos, güey. Sí. El pinche cuarto de eso hasta acá, güey, la verdad. En chinga, güey. Y me acuerdo de las veces que yo he visto a mi jefe ya sin bigote. No sé por qué se lo quitó, güey, la cagó y se lo llevó de más. Por eso andaba más en lugar. Pero me acuerdo un chingo de cara y que entré y mi papá tenía un bar donde ensayábamos nosotros después. ¿Al fondo? Al fondo, ¿verdad? En el recibidor. En el recibidor. Y ente, güey, la pinca de su madre. Lo más sucio, pinche putazo, ¿no, hombre? Pero putazo peor de los del Zagar. Pase la pinche barra. Ven para acá, güey. Hijo de tu puta madre. Se crispa el pedo. Ahí voy, güey, la chingada. Y dije, hombre, me va a dar una chinga. ¿De dónde vienes, cabrón? Ahí la chinga. Pues de 15 años y la madre. ¿Y sabes de dónde vengo yo? Y la chingada. No, pues de trabajar y la chingada. ¿Quién chingado tiene más derecho de llegar tarde? Tú o yo. Y yo, pues no, pues tú y la chingada. Y no, ya empezó el sermón. Gracias, no me pegó, no, pues no. La verdad, no, nada. Y el pedo de mi papá era de que te ponía bien caliente y te ponía a llorar y la chingada. Y al último decía, dame un beso y vete a dormir. El pinche de eso no quiere darse a los animales. Oye, ¿pero tienes hermanos? Tengo una hermana. ¿Una hermana? Tengo una hermana. Obviamente con ella era diferente. No, con mi hermana sí se agarraba peor, güey. A la verga. Porque mi carnal así tiene el carácter de él. Ajá. Y se le ponía así. Yo salía a mamá. No, porque yo siempre dije, cuando tienes hermanos, ¿es ustedes como los hermanos de qué? Yo tengo una hermana y un carnal. Pero le digo que siempre, como todos tenemos un hermano que le encanta que le metan sus vergazos, güey. Es huevo. Estás comiendo y luego de repente, no me gusta el tomate. Y tu papá. ¿No le gusta el tomate a mi hijo? No. Apárese por favor, venganse por acá, mi hijo. Y nomás estás tú con tu otro carnal comiendo y se escuchan unos vergazos en el cuarto. Y llegas y te comes hasta el plato, güey. A mí me encanta el tomate. Sí, güey. O que te la perreabas de la secundaria. Yo nunca les pegué. No, güey. No te acuerdas. ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! Pues también. Yo era bien rebelde, güey. Ajá. Me dice el vato. Nomás lo voy a marcar el vato. Y luego, órale, güey. Ten. Preguntas. ¿Estaban chidas las del chichero? Sí. Estaban chidas. ¿Vale la pena la chinga? No, sí. ¿Vale la pena la chinga? ¿Vale la pena la chinga? No es la cesárea. Igual la chinga. Agarramos el pedo, güey. No, güey. Y órale, güey. Pues subete ahí, o sea. Ah, es que allá es de dólar. Sí. Allá es de dólar, güey. Y dale. No, hombre. Llegué a la casa. Ah, ¿qué es de moneda? No, hombre. Es un caballito. Llegué a la casa. Yo vi en verguito, güey, en la noche. Y la mamá. ¿Dónde chingados andabas? No, pues en un fara-fara. Todo, güey. Lleno de pura pinche... De glitter, güey. Huevo, huevo. Estaba de una pinche cara, güey. Está brilloso. Dice... Fuiste una piñata. ¿Hueles a parecido? Sí, güey, no. ¡Asper, asper! Hueles a polo... pero el que no es Ralph Lauren. El polo... Don Polo. Don Polo. Oye, esa sí es la de las... Es que, comparayá, sí es más del billetito, acá, ¿viste? No sé si ustedes, pero... Azul tequilitas y el centrito. era ver gente así, de repente estabas agarrando el pedo en el table y al lado un vato con una pala y un pico y la chigada a mí me tocó, te acuerdas del Mingo sí, cómo no el Mingo es un lugar muy icónico también ahí del centro donde tocaban tríos y las chingones y farfaras chingones y nos conocíamos a eso, realmente íbamos a ver a los farfaras y a los tríos siempre nos gustó la música y una vez estábamos sentados con Mario, estaba sentado ahí y le chingame a coque volteo y luego estaba un mijillo con un panza ahí sentado al lado y no estábamos ahí, le chingé, y luego el vato estaba sentadillo y le digo, no, me chingé, como que le dio hueá y lo de ahí mero fue cruzado pensábamos que le estaba cayendo los dedos el hombre se llamaba el bar si se saben ustedes, a lo mejor alguno fue que estaba el Sheraton y el centro enfrente que ahí dice que se juntaba ese don Lalo no, era el reno al lado del reno, más para acá pero era más así el Sancho el Sancho ahí se juntaba la banda es que ahí en una estación de radio hacía promociones ahí para mi jefe todavía a veces echarse ahí de repente sus... Indio Azteca todavía existe, güey el Sancho sí, güey nos tocaba en las promociones en el Colorado y todos esos una vez nos tocó, güey, esa es tan buena nosotros tocábamos en un barro antiguo un barcito ahí ala, esa es como se ve mi vieja del mismo dueño del mismo dueño de la amnesia del Colorado también de todos esos lugares de alabanza era como Magic Place pero bueno tocábamos nosotros ahí en ese bar y dijo pues les voy a hacer una posada pues a las putas o sea, bueno a la... sí, sí lo que es lo que es y ustedes van y va a tocar va a tocar a Leyende va a ver un comediante éramos nosotras vamos a ver vamos a ver vamos a ver para sus trabajadoras las putas éramos nosotros y ahí está y nos dijo vamos a empezar a tocar y le chingada y salíamos pues no había ni un vato eran puras viejas porque no les dejaban invitar porque no les dejaban invitar a la pareja o sea, nada más a las tortillas ahí sí, verdad pero pues ahí era puras viejas y más de nosotros así las chingadas pues qué pedo pues a tocar pues también a chambear ya estábamos tocando y de repente se prendió el ambiente y las viejas se quitaban la camisa y las chingadas y luego el comediante se le ocurre bajarse con una botella de tequila error a darles error a darles no o sea, ustedes eran los únicos hombres y el comediante no, nosotros gracias a Dios sí nos pudimos escapar por atrás pero al comediante se baja a darle chocho lo agarraron y lo encuerraron compadre pero lo encuerraron neta güey pero las bebidas así como locas agresivas y dices madres güey qué peligroso no traerán a Raiz no sentías chido no sentías chido porque ya se lo haces el otro día si teníamos seguridad porque si siempre se querían subir al escenario se querían hacer un desmadre güey el problema fue la botella de tequila cuando se acabó ese pinche tequila que traía un mina y un mina se la dio tequila no se platican nomás ráspale poquito porque si no se va a hacer vas para el boquín se va a hacer la vida dice mamá que si me va a comer sale pero estoy leyendo mano si que la ves de pedro yo nunca lo yo nunca lo yo nunca lo yo era gordito coqueto yo decía lo del carro güey porque en nuestros tiempos había ciertos carros que te daban estatus güey o sea si tú veías un cámara que traía un Jetta güey un Agolf el vato un espíritu pero todo lo que éramos la perrada güey el espíritu todo lo que hiciera RT ya era aunque el pinche carro era cuatro cilindros pero RT nosotros éramos bocho pero la raza nosotros éramos un bocho mi primer carro fue un bocho un bocho caño 92 la caribe la caribe era caribe nosotros la teníamos de la familia la caribe es el caribe principal el que le dieron a la empresa mi papá era el chido tengo calor le digo a mis hijos eso y no me la creen ¿cómo crees que viajamos de México a Monterrey en el ocho güey le dije y luego le digo a mi mamá ¿dónde metías toda la ropa de nosotros? en el cofre en el cofre ¿se los ponían ustedes a traerlo? y luego le dieron te vienes quejando que el pinche calor oye traes iPad y traes clima y chingas vienes un asiento solo y te cajas y te cajas güey no nos veníamos contando árboles y la chingada es poste jugando de viranzas y la madre ya no tienes nada de te dejo ya tú tú ya eres regio tu cotorreo es de regio y no te arrepientes de nunca haberte venido para acá no nunca mi papá se arrepintió se supone que estaba a prueba un año porque trabajaba en Bancomer por Bancomer lo mandaron acá y luego le preguntaron al año ¿estás bien con tu familia o quieres que te regresa ¿tú eres de Estados Unidos? ¿tú acá? ¿country? salí con ranch salí con ranch para las puentes ¿acá? de las brisas de las brisas sí fueron pandilleríos conocíamos a los rangers nada más para que nos hacían en el paro yo soy de la linda vista de acá de Guadalupe los caca seca ¿por qué los caca seca? caca seca o sea por él los caca seca yo pendejo es caca seca ah sí es cierto mejor vamos a cambiar los rangers pero antes de las familias eran los mejor caca mojada antes eran putazos atrás de las trazadas vidrio o del gigante chingazos y ya nada de que te sacaran era madrazo era madrazo la salida de la escuela era arreglar los problemas sí güey la escuela de que te voy a ver la salida y todo el parque todo el parque atrás de un gimnasio la chingada siempre era eso o en la tiendita problemática que te ibas a fumar porque siempre hay una tiendita a la vuelta de la secu siempre siempre había un señor rigido que vendía cigarros sueltos a los niños de 15 años y nos dio cáncer a todos como el de Orión ahí el de la Andrómeda ahí se vendía de todos los golosines y también cigarros sueltos cigarros sueltos o sea que te rolabas ahí en la linda tenían una calle también como Orión nosotros tenemos Orión y ustedes tenían la allá era la avenida Linda Vista quedaban muertas y la gente la linda de hecho se acababa en Orión y allá continuaba hasta más tarde sí exactamente la pérgola la pérgola o ahí en las arboleras y nosotros íbamos a Orión y luego se terminaba y decían que la linda se acababa más tarde y ahí vamos y luego nos íbamos al Tino te echabas 70 pesos de la verde o de la nova y te ibas para ir yo en el bocho en serio yo me acuerdo que él echaba 20 pesos y llegabas 20 pesos por ejemplo a lo mejor al día 20 pesos pero 20 pesos y que chingue su madre nunca te voy a hablar de ese pinche le dices échale 20 chorreados el pedo vino después que lo choqué era una lluvia que hubo aquí me di en la madre y lo hice pérdida y mi jefe tenía un marquizón 84 dos puertas está bien perro pero pasar del bocho a un marquiz échale gas ahí sí valía más pinche gasavión pues es 8 ¿no? sí wey así valía más pero cabía chingo de raza cabía un marco de gente ibas tú para dejar dos camadas tú echamos la batería ahí echamos las congas y en el bocho de este mi compadre lamentábamos ahí de que los incruciables y la chingada pero lo mío iba a lo pesado cabían tres putos ahí en la escuela oye pero si tu jefe te lo vendió te lo regaló me lo vendió me lo vendió con el dinero que me dieron del bocho me dijo ¿cuánto te dieron? no pues me dieron 25 pesos sí más o menos eso estaba 25 bolas dame los wey hasta el marquizón pues sí wey pero cómo lo mantengo el pinche marquizón es como le echas gas le echabas 20 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 ¿a quiénes quieren? eso es lo que el tuyo trae a Reynel porque el mío se lo vendió un trabajo de tu papá en 19 bolas oye que prendías el clima y le movías así y se le dan palomillas y se le dan va a entrar más cerveza señores gracias yo traí el chubro y era también se ve la plática ¿por qué? ¿por qué? no sé conectamos porque somos regios la verdad y les voy a decir una cosa yo ahorita ya les hice su carne para que coman decirles gracias me da mucho gusto que siga la leyenda haciendo cosas tan chidas que sean los mismos compas que tengan esa misma hermandad y pues solamente decirles que larga vida para la leyenda bendiciones para su familia Dios quiera lo estamos cuidando le bajamos le estamos picando todos los botones solamente a uno ya no me subo a todos los botones a un juego es que yo ya traigo seguro de factura ya traigo factura de seguro pero me volteé traigo seguro ya salvas me volteé y traigo chingado un header pero ya le damos más tranquilo mientras no sé un reten todo está bien todo un reten mientras no me el mofle todo está bien digo yo mofle como decía yo de morro te chingabas un 24 te quedaste rojo y dos campechanas ibas a dormir te levantabas a las 4 de la mañana te dormías te levantabas a las 6 ibas a jugar fút metías gol eras portero y metías gol te levantabas dos o tres palitos y te veías al espejo y la chingada ahorita wey te estornos y te cagas sabes que estás cogiendo y empiezas a ver como moléculas nunca has visto y se está por la coca porque estoy mareando pero pasarla chido y decirles que que chingón que se echaron la vuelta gracias a todos y le dije claro que sí y métanse a sus redes sociales consuman en spotify en la música obviamente el disco de corrido para esta onda de carnitas asadas cumples años pones el disco obviamente la carnita y ser felices carnal ahorita después de la pandemia siempre he dicho yo cambió mucho el mundo la gente siento a veces que está más enojada más este a veces lo ves en la ciudad que más ocupada más estresada más tensión relájense la música yo creo no me dejen mentir si es un buen antídoto es un antídoto para relajarse y para disfrutar claro en redes sociales como los podemos encontrar todo como leyenda arroba grupo la leyenda arroba grupo la leyenda en este momento todos a seguirlos obviamente yo sé que lo siguen un chingo de gente pero a los que se les ha pasado para seguir cada quien aquí tiende también sus a ver cuáles sus redes sus redes también claro leyenda claro leyenda digamos que le falles imagínate yo soy blackhawk blackhawk yo soy hotmail todito.com yo soy como santi-leyenda santi yo no tengo redes sociales es papilla sin redes papilla sin redes porque si te no soy de esa onda no tengo el carácter para ese radio entonces hay que respetar y mejor me mantengo al margen vas a vivir mucho arroba manolo la leyenda manolo la leyenda el isherro es jr ya lo saben señores la leyenda aquí en experiencia hasta que se nos hizo y vamos a botanear muchas gracias ánimo ánimo a a a a Gracias por ver el video.